...con la vida de su madre de 81 años, ha sido por dos impactos de escopeta, según los testigos, le habría disparado durante una discusión familiar, una discusión con su hermana. Vamos a ampliar detalles inmediatamente, pero estas son las primeras impresiones de algunos testigos. Enseguida los escuchamos a esta hora en que llueve intensamente en muchos puntos de Andalucía. Vean las imágenes que acaban de llegarnos hace unos minutos de Villaluenga del Rosario, en el Parque Natural de Grazalema, ya en el entorno de la Serranía de Ronda. Ha llovido también con fuerza en Ubrique, en toda la comarca. Lo hace con intensidad también en Archidona. Hay varias provincias andaluzas con avisos por fuertes tormentas a esta hora de la tarde. Enseguida les contamos y a todo esto hay andaluces que no tienen agua. 20 familias de una barriada de Constantina en Sevilla que dicen llevan casi un mes sin agua. ¿De dónde vienen? Joder, por agua, que no tenemos el barrio, ninguna. Ni para duchar el niño, ni para fregar, ni para el cuarto de baño. Hombre, yo creo que ya es increíble, ¿no? ¿No tienes medios para ir a buscar el agua al pueblo? Nada, ni tengo coche, ahora mismo no tengo moto tampoco. ¿Cómo lo hacen? Andando. ¿Andando? Qué remedio. Enseguida les vamos a contar lo que tienen que hacer para conseguir agua y también vamos a ir a buscar respuestas al ayuntamiento. A ver qué nos dicen. Lo van a ver todo como siempre aquí, en Andalucía Directo. Una agresión machista la que pudo registrar en Andalucía Directo. Esto es Andalucía Directo para servirles programa 5407. Vamos a Málaga, nada más comenzar, consternación en la ciudad por lo que ha ocurrido esta misma tarde. Ya está detenido el hombre que en el puerto de la Torre ha acabado presuntamente con la vida de su madre con una escopeta. María Lamas, ¿qué ha pasado exactamente? Así es, Modesto. Un suceso que, como bien decías, ha conmocionado a todo este barrio al oeste de la capital. Lo que sabemos es que todo ha ocurrido alrededor de la una de la tarde en la calle. La cabeza y los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer. Como bien dices, Modesto, la policía ha detenido al presunto agresor. Y, según testigos presenciales, todo parece que se ha desatado a raíz de una pelea entre el presunto agresor y su hermana. La madre ha intentado mediar entre ellos. Yo creo que iba por la hermana. La madre se ha metido por el medio y al meterse a la madre por el medio, pues he acogido, le ha pegado el tiro a la madre porque no podía la hermana. Y la hermana ha salido corriendo como una loca para arriba. Y ya se ha vuelto y le ha vuelto a pegar otro tiro en la cabeza y ya la ha rematado a la mujer. Tremendo. Volveremos a Málaga para conocer más detalles de lo sucedido a la hora del programa. En Málaga también, en Alaurín, el Grande, un hombre permanece grave tras recibir varios impactos de bala. Al parecer, agentes de la Guardia Civil fueron recibidos a tiros cuando iban a practicar un registro en un domicilio. En La Refriega, uno de los ocupantes de la casa ha resultado herido. Otro tiroteo se ha producido también a primera hora de la tarde aquí en la barriada del polígono del Valle de Jaén Capital, allí cuatro individuos se han enfrentado en una reyerta, al parecer, por asuntos de droga y por la ocupación de una vivienda. Se han cruzado hasta siete disparos, pero no ha habido heridos. Ahora los busca la Guardia Civil porque se han dado a la fuga en un vehículo color granate por la A44 en dirección a Granada. Y seguimos en Málaga, desde donde nos llega un ejemplo para todos, el de un joven, Juan Luis, 19 años, que ha impedido, junto a un vigilante de seguridad, que una mujer recibiera una brutal... ...19 años, malagueño, que trabaja en este bar del centro, en fila, camino a casa, muy cerca de aquí. ¿Y qué fue lo que vives, Juan Luis? Bueno, en principio veo una discusión de dos hombres y pues no decidimos intervenir porque, claro, tampoco es que fuera mucho de nuestra incumbencia ya, pero cuando empecé a discutir con la señora y demás y llegaron a las manos, pues primero decidimos grabar un poco y ya después llamamos a la policía. Testigos, tú y tu compañero, de una agresión y rápidamente echas mano al teléfono móvil. Sí, bueno, simplemente cogerlo y ponerse a grabar, claro, sirve de prueba y bueno, ya no se puede negar, pienso yo. ¿Aún así ese agresor intenta huir? ¿Y vosotros? Bueno, fuimos detrás de él, lo paramos y esperamos a que llegara la policía. ¿La policía os pide ese vídeo que vosotros grabáis? Sí, claro, la policía, abogados y demás. De hecho ha sido una pieza clave a la hora de determinar en un juzgado lo que había ocurrido. Bueno, siempre está bien tener una base, la que apoyarse, ¿no? Para cualquier cosa. Entonces, claro, cuando tú enseñas material es mucho más fácil tomar cualquier decisión. ¿Cómo tú te aventuras a grabar una agresión en la calle? Porque hay gente que ni se metería en un problema de ese tipo. Bueno, bueno, son cosas de sentido común. Simplemente si se puede ayudar, se ayuda y si no, pues lo he dicho, se intenta. Que sale bien, bien, que sale mal. Bueno, tú lo has intentado, ¿no? Cuando te viene el periódico y te ve ahora, entonces digo, es clarísimo que es él. Todo el mundo le reconoce como un héroe. Sí, sí, el héroe de maga, claro. Es que hay que ser así, aunque en algún momento es complicado, porque te puede repercutir en contra tuya. Una situación... Pero bueno, pero hay que hacerlo así, porque... Aún así, tú, Juan Luis, no te consideras un héroe. No, yo no he hecho nada, al fin y al cabo. Simplemente llamar a la policía y un poco más. Pero ¿sabes qué? Evitaste que esa agresión fuera más. Sí, bueno, yo es que esas cosas también las he vivido en casa muchos años y muy sensibilizado en el tema. Entonces, claro, ya la mínima, pues... ¿Cómo se aventura un joven de 19 años contra una persona, además, más corpulenta? Yo esas cosas ni me las pienso, a mí me da igual. Si se puede ayudar bien y si no, pues intenta. Y, pues bueno, si se puede evitar, casi que mejor, ¿no? Lo has evitado en esta ocasión, tanto tú como esa persona que estaba también allí de guarda de seguridad en una obra. Bueno, pues una suerte, ¿no? Si se pudiera evitar algo así todos los días, muchas cosas cambiarían. Enhorabuena. Eso es lo que dicen desde Málaga. Tomen nota de esto. ¿Sabemos en la cocina qué hay que hacer para no sufrir una intoxicación alimentaria? Mira la fecha de caducidad. La limpieza es lo primero, ¿no? Mantenerlo todo en el frigorífico con una temperatura adecuada. Un almacenamiento adecuado, tercero, para que no se contaminen los crudos con los cocinados. Y los cocinados asegurarte que hayas tenido un tratamiento térmico correcto. Aquí, por ejemplo, es donde mantenemos todo el pescado fresco. Nada de mezclarlo con carne. Nada, nada, prohibido. La verdura también muy importante, perfectamente lavada, porque también puede tener listeriosis la verdura, no solo la carne. Importantísimo, también puede tener listeriosis. Fiarla con unos productos, una alergía especial para... Una alergía especial. Una alergía. La listeria es una de las intoxicaciones alimentarias que podemos sufrir, pero ¿saben ustedes qué hacer para evitarlas? Hoy les contamos cómo, y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. El brote de listeriosis suma un nuevo afectado en Andalucía y la cifra se eleva ya a 207. De ellas, solo 40 permanecen ingresadas frente a las 46 de ayer. Los datos los facilita la Consejería de Salud. También se confirma que las embarazadas de Andalucía han empezado a recibir la citación para el tratamiento preventivo en caso de que lo necesiten. Y hoy hemos sabido que el pasado mes de enero, un bebé granadino murió tan solo dos horas después de nacer, según el diagnóstico médico, también por listeriosis. Y el caso es que los padres de este niño aseguran que en aquel momento le informaron de que había un brote de listeriosis en Granada que afectaba a 28 personas. Carmen González Granada, cuéntanos. Hoy hemos estado con una pareja que perdió a su bebé dos horas después de nacer debido a la listeria. Todo ocurría el pasado mes de enero en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. De momento, la Consejería de Salud no puede confirmar que este caso esté relacionado con esa cepa detectada en los productos de Magrudis. El defensor del paciente y también la propia familia piden que se investigue. Escuchamos el duro testimonio de estos padres. Testimonio duro, el de hoy. Son unos padres que perdieron a su bebé por listeriosis el pasado mes de enero en Granada. Pues bueno, yo estaba de casi 30 semanas y acudí al hospital porque dejé de sentirme al bebé. Y nada, llegué al hospital, me hicieron mi ecografía normal, me pusieron mis correas, me dijeron que estaba todo bien. Al día siguiente me dio fiebre. Por la noche ya me empezaron a dar contracciones. Cada dos minutos y ya nos fuimos corriendo al hospital. Y a raíz de decir que tenía fiebre pues ya me empezaron a hacer más analíticas y ya me dijeron que tenía un cuadro de infección muy grave. Y ya me miraron más a fondo, me dijeron que tenía la bolsa rota y que la infección me había pasado a mí. Que tenía que sacarme al bebé de urgencia porque es que si no yo también me iba. Y nada, me hicieron la desahoria. Y nada, a las dos horas murió mi bebé. Y al día siguiente pues ya nos dijeron que era de listeria y ya está. Que no, que habían 28 afectados. Nos dijeron que había un brote y que habían 28 afectados. Y yo cuando, que era muy difícil de saberlo, de dónde venía la infección y nosotros pues lo dejamos pasar porque claro, en ese momento no sabíamos nada de las noticias de ahora ni nada y quién sabe que a lo mejor no viene de aquí también, de más atrás. Salud no confirma que sea un caso derivado de la misma cepa detectada en los productos contaminados de Macrudis. De momento no es posible conocer si existe relación. Esta familia insiste en que se hagan los análisis necesarios para comprobarlo. El defensor del paciente, por su parte, ha pedido a la Fiscalía de Granada que investigue la muerte del bebé. Lo único que tienen que hacer es comprobar, porque nosotros autorizamos una autopsia. Lo único que tienen que hacer es comprobar si el cultivo es el mismo. No sé si me explico, porque es difícil hablar. Y si es lo mismo, que sepan que no ha empezado en Sevilla en el mes de agosto, que ya en enero aquí en Granada ya... Respecto a este caso del bebé que falleció en enero en el Hospital San Cecilio, fuentes de la Consejería de Salud y Familias han confirmado en torno a cuatro casos de listeriosis registrados en Granada en ese mes, aunque sin una fuente de contaminación común. Todo lo cocinaba. Si tenía, por ejemplo, jamón, lo congelaba, que era lo único que tomaba, jamón, y lo congelaba. Si salía afuera y veía, por ejemplo, un trozo de carne que estaba menos hecho, lo devolvía a la cocina y le decía, por favor, házmelo más, que estoy embarazada. O sea, que ahora están diciendo que también hay chorizo, que también hay... Porque yo carne mechada... Andalucía ha remitido a un centro especializado de microbiología todas las cepas de listeria endémica detectadas este año y el pasado en Andalucía, para saber cuándo llegó a Magrudis y desde cuándo circula esta cepa concreta en nuestra comunidad. Mientras esperan noticias, esta pareja trata de sobreponerse de un duelo, dicen, difícil de superar. Y en estos días, más que nunca, nos interesa saber sobre lo que los veterinarios andaluces acaban de informar en un comunicado. Tomen nota de esto porque todos estamos interesados. ¿Sabemos en la cocina qué hay que hacer para no sufrir una intoxicación alimentaria? Mira la fecha de caducidad. La limpieza es lo primero, ¿no? Mantenerlo todo en el frigorífico con una temperatura adecuada. Los básicos, primero, higiene de tu cocina, cocina limpia, manos limpias, agua potable. Segundo, alimentos frescos. Segundo, un almacenamiento adecuado. Tercero, para que no se contaminen los crudos con los cocinados. Y los cocinados, asegurarte que hayas tenido un tratamiento térmico correcto. Esto es, más de 65 grados, 5 minutos. Si los vamos a almacenar, almacenarlos en temperatura de refrigeración. Y si los vamos a consumir, recalentarlos. ¿Tan importante en casa como en un restaurante? Efectivamente, en un restaurante, pues bueno, pues cuando pedimos algo poco hecho, sabemos que estamos asumiendo más riesgos. Pero también el empresario sabe que tiene que estar como más cuidada esa carne que nos ha puesto, que nos ha puesto al punto. Y bueno, pues de alguna forma debe de garantizar todas las condiciones higiénicas para que no sea una carne contaminada. El tema de la carne es súper importante, tenerla bien refrigerada. Súper importante. Esta cámara tiene la particularidad que es una cámara que mantiene carnes maduradas. Tendría que estar, en teoría, entre 2 grados y 6 grados máximos. ¿Pescado importantísimo en tratamiento? Importantísimo también. Por ejemplo, esta corvina que nos acaba de llegar, nos llega con su etiqueta, nos dice la procedencia y bueno, todo lo que es el DNI del pescado. ¿Y mantenerlo en hielo? Mantenerlo en hielo, súper importante desde que sale del agua. Aquí, por ejemplo, es donde mantenemos todo el pescado fresco. Todo envasado al vacío. Todo envasadito, ¿vale? Este pescado es para consumir hoy. Esto es igual que lo que ha acabado de recibir. Nada de mezclarlo con carne. Nada, nada, es prohibido. Y la cortamos y lo limpiamos todo también por separado. Esta tabla es para carne. Esta es únicamente para carne. Y esta tabla azul es para el uso de verduras de esta partida. Solo verduras. Únicamente verduras. La verdura también muy importante, perfectamente lavada. Es como unos productos, una lejía especial para... Una lejía especial. Una lejía. Esta es la lejía alimentaria, ¿no? Y echamos un taponcito. Un taponcito por 10 litros de agua. Y ahí es donde lavamos toda la verdura. La salsa es muy importante, la mayonesa, el salmorejo. ¿Cómo se conserva para que no haya ningún problema, sobre todo en verano? Refrigerado, desde el momento de hacerlo. Y solamente se saca para el momento del consumo. ¿Cuánto podemos tener una mayonesa, un salmorejo, sin consumir? ¿Cuánto tiempo antes de tirar? Nosotros aquí lo que hacemos es que le damos máximo tres días. Y si no a la basura, pues le damos una vez. Y si no, pues a la basura, claro. Sencillos consejos a seguir en cualquier cocina para disfrutar de la comida de una forma sabrosa y también segura. En Campillo de Arenas llevan sin agua desde el lunes por la tarde. Si el suministro no vuelve pronto, puede afectar y de forma muy importante a negocios como este, donde hay 18.500 pollos. Sería la muerte de los animales, porque no solo necesitan el agua para beberla, sino también para la refrigeración. No, no, no podemos duchar, no nos podemos... es un desastre. Pero que no ha entrado a las casas y tenemos que darle gracia a Dios que estos unos días, pues nos tendremos que aguantar, ¿qué vamos a hacer? Gracias a este camión los vecinos están abastecidos. Les contamos la situación dentro de unos minutos, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Andaluces que no tienen agua en casa y otros que están soportando a esta hora de la tarde intensas trombas de agua en distintos puntos. Enseguida les enseñamos algunas imágenes, pero llega la hora de colaborar con Jesús Vigorra para tratar de solucionar conflictos que no se entienden o que se inquistan. Jesús Vigorra lo hace todas las mañanas en Canal Sur Radio a esos de las 10. Así lo decía esta mañana. No te preocupes, Rafael, ya nos ponemos nosotros un año después a una multa a una señora que ni tiene carnet... No entendía Jesús Vigorra que este hombre que llamaba por teléfono hubiera recibido una multa, porque esta familia no puede recibir la multa que le ha llegado. ¿Por qué? Es directamente imposible. No cabe en cabeza alguna María Lamas exactamente por qué no le puede llegar una multa de tráfico a esta mujer. ¿Por qué? Porque María, esta señora que estás viendo en pantalla, Modesto, no tiene carnet de conducir, no ha cogido un coche en su vida, no podéis acreditar, yo creo que con seguridad, pero tienes una multa de tráfico, le han embargado la cuenta a este matrimonio, más de 600 euros. Sí, 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 ahí la tienes. ¿Usted ha cogido un coche en su vida? No, nunca. Jamás, jamás. Ni lo va a coger creo que ya, ¿no? Ni lo voy a coger, ya no. ¿Qué ha podido pasar, Modesto? ¿Qué ha podido ocurrir? Bueno, pues parece ser que se trata de una absoluta equivocación, Rafael. Totalmente, totalmente. Hace un año, pues, cuando vi la devolución de la declaración de la renta, observé que me faltaron 600 euros de la cuenta porque me la habían embargado. Y al ir al ayuntamiento a ver qué ha pasado porque me dio el gestor que fuera al departamento de sanción a ver lo que había pedido pasar y me dicen que la multa se la han puesto a mi mujer por un control de alcoholemia y la han cogido y ya está, hay que tiene que pagar. ¿Cómo darle un poco de humor al asunto porque cuando a ti te cuentan que tu mujer... Nos quedamos de cuadro a cuadro, nos quedamos, ella venía conmigo en ese momento, fuimos los dos y nos quedamos a cuadro. ¿Dudaste si algún día se había escapado por ahí? Bueno, sí, ya tenía mis dudas. Es bueno, cuando pasa. Humor. Que no falte. Pero escúchame, María. Ha pasado un año y no han recibido ese dinero, Modesto. Eso te iba a decir, que se están riendo, pero los 600 euros se los han quitado. Mira, mira cuántas reclamaciones van. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Desde el 12 de septiembre de 2018 llevan reclamando ese dinero al ayuntamiento. El ayuntamiento ha reconocido en varios escritos que efectivamente se han equivocado. Yo os puedo decir que nosotros aquí en nuestras manos, en mis manos, tenemos el expediente. No podemos enseñarlo por una cuestión de protección de datos, pero aquí tenemos una fotocopia de esa multa tal y como la rellenó el agente. Y yo les aseguro que el nombre de María no aparece aquí. Es otro señor, no podemos decir quién es, pero sí hemos llegado a una conclusión donde, Modesto, descubrimos dónde puede estar esa equivocación. Nos hemos dado cuenta ahora mismo, es que el DNI de María coincide con el DNI del infractor. Aquella noche de junio de 2017, que iba un poco perjudicado el señor a las 6 menos 20 de la madrugada, su número de DNI coincide con el de María, pero no la letra. Entonces, lo que podemos deducir de esto es que cuando esta multa se pasa al ordenador, se rellena, pues hay alguien que equivocó la H con la S. O sea, que hay algún representante de la administración que no sabemos si el agente... Lo que no se entiende es que se esté un año esperando de resolver el problema y no lo resuelven porque no quieren. Porque ya están cuatro veces allí y ya estoy cansado de perder el tiempo. Yo tengo un negocio que tengo que atender y no para perder el tiempo haciendo reclamaciones que son de lógica. Pero cada vez tiene que abandonar su negocio y regentan ese negocio. Y al centro de Málaga, María, diga usted algo, ¿eh? ¿Que le devuelvan el dinero o no? No, sí, que me lo devuelvan. Que me lo devuelvan el dinero y que nos pidan disculpas. Que los 600 euros le vendrían muy bien ahora, ¿eh? Para lo de la obra de su casa. Sí, que te acabo de terminar. Venga. Oye, María. Bueno, pues cruzaremos los dedos. Dime, Modesto. Pregúntale si se plantea la posibilidad de sacarse el carnet de conducir algún día. Me dicen por aquí que si te va a sacar el carnet. ¿Te animas? No, porque sabes que me da miedo. Sí, ya que te lleven, ¿no? Yo lo voy a decir. Se lo toman con humor, pero no tiene gracia en ninguno. Bueno, pues cruzaremos los dedos. No tiene gracia en ninguno. No, estaremos pendientes de si os devuelven el dinero. Y lo contamos, Modesto, si te parece. Sí, hombre, sí, sí. Yo estoy seguro de que vamos a cubrir. Ya saben ustedes que todos los días Jesús Vigorra, eso de las 10 de la mañana, trata de solucionar algunos asuntos. Y nosotros desde aquí le echamos un cable. En unos minutos estamos aquí, en Cala, en la provincia de Huelva, donde vamos a hablar con las vecinas que hace unos meses resultaron arrolladas por un coche que se salió de una curva, Lorena, y sigue así la situación, ¿no? No se ha hecho nada todavía para solventar esto. Es por eso, Modesto, porque estamos aquí, porque la situación sigue siendo exactamente la misma, Modesto. Este punto, este punto negro, esta curva sigue siendo la mayor reivindicación de estos vecinos de Cala desde hace muchos años, pero, como bien decías, fue el pasado 3 de junio, esa fatídica noche en la que atropellaban a tres vecinas, justo en este punto dos de ellas, mayores de 80 años y que todavía, Modesto, se están recuperando de heridas muy graves. Desde entonces, volvemos, porque, fíjate, siguen todavía los desperfectos de aquel atropello. Hoy nos van a contar que siguen en la misma situación, que piden soluciones y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. A una señora han tenido que amputarle un pie, enseguida hablamos con ellas. Vean las imágenes que están llegando de las intensas lluvias que se están recogiendo en distintos puntos de Andalucía. Esto es Archidona, 50 litros desde las 5 y cuarto de la tarde. Los vecinos que nos han mandado estas imágenes aseguran que nunca habían visto llover con tal intensidad. Hay aviso amarillo activo hasta las 10 de la noche. Tratamos de tomarnos medio cafelito y volvemos. En España la música ha sido casi tan importante que... Uf, el desfriado que tengo del aire acondicionado. Pues eso es muy bueno, la hoja de localizo y el tomillo. Te toma las infusiones y se te quita rápido. Porque a pesar de los múltiples avances, hay remedios caseros que nunca fallan. Esto es lo que había, porque entonces no había tanta medicina moderna como hay ahora. Todo lo que tú veas en el campo es aprovechable, porque el campo da de todo y bueno. Y todas estas recetas tradicionales medicinales la han recogido en este libro para que se conserve esa sabiduría popular. Desde Arroyomolinos de León se lo contamos enseguida aquí. ¿Verdad? ¿Dónde? En Andalucía. Tenemos muchas cosas que contarles todavía. Lo primero, irnos a Cala. A escuchar a unas familias que tienen un verdadero problema con un accidente de tráfico tremendo que se produjo hace ya unos meses. Enseguida estamos allí para hablar con los vecinos. Pero atendemos antes a una veintena de familias de Constantina, en Sevilla, que nos llaman porque dicen que llevan cerca de un mes sin agua. Están muy enfadados. Vamos a ver por qué ocurre esto. ¿Me pueden decir cuánto tiempo llevan ustedes sin agua? Exactamente cerca de un mes. Cerca de un mes. ¿Cuántas familias viven aquí? Veinte viviendas, veinte familias. ¿Con cuántos niños aproximadamente? Pues yo, exacta, que soy la que más tengo son seis, pero alrededor de treinta niños. ¿Me puede decir cuántas veces tienen que salir para ir a buscar agua? Pues yo ayer fui cuatro veces y me traje, las cuatro veces me traje cien litros. Porque evidentemente hace falta para todo. ¿Cómo lavan la ropa? La ropa la tengo que llevar al pueblo, a la casa de mi madre, porque aquí la lavadora no puede funcionar. ¿Cómo duchan a los niños? Los niños pues los cogemos en estos baños, los mojamos, se dan coger y luego los enjuagamos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De dónde vienen? Pues de por agua, que no tenemos el barrio, ninguna. Ni para duchar niños, ni para fregar, ni para el cuarto de baño. Hombre, yo creo que ya es increíble, ¿no? Veo que llevan una garrafa, botellas de refresco. Y ahora va a venir mi marido, que del campo donde está trabajando me la tienes que traer todos los días, de acá a su jefe. Se reúnen varias vecinas, cogen el coche, la garrafa. Porque es que hay la ermita, es que ya ni cae la ermita, porque aquí arriba tenemos una ermita, pero es que ya ni cae agua. Se está secando los pozos y no hay agua por ningún lado. ¿Dónde tienen que ir, a por el agua? Al pueblo, a la casa de mi suegra, a la casa de familiares del pueblo. Porque aquí es la barriada. La gente va a casa de su familia, pero por ejemplo, yo no tengo coche, tengo que lavar manos. Hombre, no, espera. A ver, la verdad, que aquí el que tiene coche se mueve, pero aquí fíjate dónde estamos, yo no me puedo mover, por ejemplo. ¿Qué ocurre con las personas que tienen problemas o no tienen vehículo, no pueden desplazarse? Pues nada, ahí estamos ahora mismo, llevamos un par de semanas yendo ahí a la ermita a traer el agua para beber escasamente y ducharnos con la que va sobrando poco a poco. Si no tienes medios para ir a buscar el agua al pueblo. Nada, ni tengo coche, ahora mismo no tengo moto tampoco. ¿Cómo lo haces? Andando. ¿Andando? ¿Qué remedio? ¿Qué les dice el ayuntamiento? Dígame, textualmente. A mí me han dicho que quieren hacer un pozo alternativo al que está, porque ese no tiene agua. Eso es lo que me han dicho. Y que le buscarían una solución. Rubén Rivera, alcalde de Constantina, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si tienen constancia de la petición que hacen estos vecinos. Dicen que llevan casi un mes sin agua. Es incierto. Por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de eso. No es hasta el martes de esta misma semana cuando un vecino de esa barriada viene a este mismo despacho, se pone en contacto conmigo, para decirme que ya no hay agua de ningún tipo. Hasta hace dos días. Hasta hace dos días. Que es cuando le dicen que ya no hay agua. Y ahora, ¿solución para que tengan agua en el menor plazo de tiempo? Estamos buscando soluciones definitivas, que si nos lleva un tiempo poderlos acometer, y estamos buscando soluciones inmediatas. La primera medida es que, gracias a la EVA 3, al escuadrón del Ejército del Aire de Constantina, nos va a suministrar agua a través de un camión cisterna que ellos tienen y sus depósitos de agua. Va a ser la primera medida que hoy mismo estará ahí. Hoy mismo van a volver a tener agua y, además, el ayuntamiento seguirá trabajando para que ese problema no se repita. Lamentablemente, sin pensar en la sequía que padecíamos, se ha hecho un uso un poco irresponsable de esa agua, con piscinas en los diferentes patios de las viviendas de la yodicha barriada y regando huertos continuamente. Y el pozo, tanto el venero como el pozo, ha sufrido ese abuso de agua un poco irresponsable sabiendo la sequía que padecíamos. Nos alegramos. Hoy mismo van a tener agua, han dicho desde el ayuntamiento. Y vean lo que pasa en esta curva peligrosísima dentro del pueblo de Cala, en la provincia de Huelva. ¿Ven lo que está pasando? Es complicadísimo. Por ahí pasa tráfico pesado. Pero el peligro está, en primer lugar, para los que viven ahí, para personas que salen a la calle de sus casas. Por si quieran ponense a tomar el fresco ya ni les cuento. Son imágenes que nos pasaban los vecinos en su momento. Ahí hubo un accidente que le ha costado heridas graves a varias mujeres mayores. A una le han tenido que apuntar un pie. Y nos han llamado de nuevo, después de todo este tiempo, para ver cómo están las cosas. Para que ustedes vean cómo están las cosas. Estamos en directo con Lorena en el lugar. Cuéntanos. Bueno, pues le cuento un poquito a la audiencia para que vea dónde estamos. Estamos en la 484. Lo poníamos en ese vídeo, la dificultad de que hay el trasiego de vehículos, de camiones. Y sobre todo no es el trasiego de lo que se quejan tampoco los vecinos. También es la velocidad que van a más de la permitida, Mari Carmen. Sí, que van a más de la permitida. Pero no solamente son los de fuera, sino también los del pueblo. Los mismos del pueblo. Los mismos del pueblo. Los son los mismos del pueblo. Porque en la carretera no se puede ir a más de 20 kilómetros hora. No. No se debe de ir, ¿no? Pero a lo que le dan la gana, pues aquí estamos a lo que hay. No hay otra cosa. ¿Hasta qué punto llegáis a soportar esto? Porque me dice que es las 24 horas. Hombre, ya estamos un poco acostumbrados. ¿Es todo el día? Hombre, yo llevo aquí toda mi vida y yo estoy acostumbrada ya a esto. Ya los camiones ni los siento por la noche ni los siento de día ya porque ya estoy acostumbrada. Fíjate el peligro, fíjate el peligro, por ejemplo, de este vecino. Claro. Es que no tenéis tampoco paso de peatones. No, nada, no tenemos nada. Ni paso de peatones, ni semáforo, ni nada. ¿Qué es lo que pedís desde hace años? Y pedimos que pues los pongan por lo menos eso. Un semáforo, un badén. Para que los camiones no se vean, un badén, claro. ¿Algo? Algo de eso, sí. Porque esta carretera, Modesto, tiene mucho trasiego de camiones y de vehículos. Mira, ahora mismo va a pasar. ¿Por qué? Bueno, pues porque atraviesa todo el municipio de Cala y el trasiego de estos camiones es constante. Es constante, es constante. Estos camiones son constantes todo el día, todo el día, todo el día, la noche, algunas noches también. Ella, Modesto, Mari Carmen, es madre de una de las tres vecinas afectadas en ese atropello de 46 años. Hay que decir que la otra vecina, Agustina. Agustina no, Concha, Ana. Concha, tiene 63 años y Florencia con la que vamos a estar también. Ella todavía dice que lo recuerda y no puede olvidarlo. Hombre, claro que no. ¿Cómo lo olvidamos? Yo no estaba, yo cuando pasó no estaba aquí, porque había un teatro y me fui al teatro. Pero cuando salí del teatro me dijeron que, uy, en tu puerta ha pasado algo. Y cuando llegué por aquí, digo, pues yo tengo a mi marido malo. Y cuando llegué por aquí, digo, no, pues en mi casa no. Esto es un accidente que vi el coche así, digo, esto es un accidente. Cuando llegué a la puerta de Florencia, vi a Concha en el suelo y Florencia dentro de la casa, todo lleno de sangre y mi hija y con un ataque de nervio que se abrazó a mi mamá y también, no más que te fuiste al teatro. Si no, vamos, para darnos algo. Mi nieto y mi lleno se acababan de ir y otra vecina mía también se acababa de ir. Es el caso, es el caso modesto de Joaquina, la tenemos aquí, hace mucho calor y tiene que estar aquí a la sombrita, ¿verdad Joaquina? Sí, mía, que no puedo, estoy mala, no puedo. ¿Qué pasó en ese momento? Porque usted decía que un segundo después, modesto del accidente, ella fue a ponerse la insulina. Mira, yo se está quedando una mostaza conmigo en mi casa, de noche. Y se vive ahí cerca y viene todas las noches a ponerme la insulina a esa hora. Y fue precisamente en ese momento. Y siempre él le decía a Florencia, Pepa, siéntate. Y se lo dijo, dice, no Florencia, esta noche no tengo el cuerpo bueno, nos vamos, vámonos, Joaquina. Me levanto, nos vamos y cuando me está pinchando la insulina, escuchamos el porrazo. Digo, ay, Pepa, es lo para mí que era nervada. Claro. Cuando salimos a la puerta y oímos aquí lo que había. Y lo peor de todo, Joaquina, usted me dice que no para de acordarse de su vecina Florencia, que no puede vivir justo al lado de ella porque se ha tenido que ir a Sevilla, que la cuide su familia. Eso un momentito. Y que no para de acordarse de ella por la noche. Yo me acuerdo mucho, me sueño mucho, me acuerdo mucho de ella. Bueno, y que ya no se atreve desde el accidente a estar aquí tomando el fresco por la noche, ni se lo imagina. No, yo no, ya mía, yo no tomo el fresco ya. ¿Cómo va a tomar? Mi hija viene y de noche algunas veces me dice, mamá, te saco una misina que ya se pone en casa. Digo, uy, vete, vete, déjame a mí en mi casa, que la tengo fresca. Y para colmo, Lorena, el pivote que está ahí sigue roto desde el accidente, ¿no? Que no lo han arreglado tampoco. Yo no. Sí, eso se mantiene, hay que decir, Modesto, que nosotros hemos hablado con la Consejería de Fomento, nos dicen que este año han hecho mejoras tanto en la señalización como en la estrechez de la carretera para que las aceras sean un poquito más anchas. Y además nos dicen que van a reforzar esa seguridad aún más ante la petición tan incesante de estos vecinos. Bueno, pues vamos a ver una cosa, Lorena, que me dicen que tenemos conexión en directo con el domicilio donde se encuentra Doña Florencia con su marido, con Félix, que están a esta hora de la tarde, nos está saludando, nos está saludando, está a esta hora de la tarde en casa de su hijo en Santiponce. Ella no puede estar en su casa en Cala porque le amputaron un pie y porque su casa tampoco está preparada para la dificultad física que ella ahora tiene. Doña Florencia y don Félix, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Estarás tú bien. Estarás tú bien, pero no. Estarás tú bien, Félix. Su señora le está diciendo, Félix, que estarás tú bien porque ella no. No, exacto. Ella está un poquito para chucha. Florencia, cuéntele usted a su vecina que le está escuchando en Cala cómo se encuentra y a todos los andaluces. Se encuentra bien, no se encuentra bien, ya está. Que no se encuentra bien, pobrecita. A ella, Félix, le amputaron un pie, ¿verdad? Sí. Y claro, es uno de los motivos por los que no puede volver a su casa. No, mi casa sigue vuelvo. Claro, así como va a volver. Bueno, y usted, ¿qué es lo que le pide a las autoridades? ¿Qué cree que deben hacer para que no vuelva a ocurrir eso? Que pongan una minita de más cuidando. Y más cuidado en la carretera. Bueno. Su vecina le está escuchando, porque su vecina decía que no se haya sido usted, que la echa mucho de menos. Yo quiero que veáis el rostro de Joaquina. Dile que está aquí, Joaquina. ¿Y vecina quién es? Joaquina. ¿Está escuchando, Joaquina? ¿Ah, me escucha? Javi, querido, ¿y tu madre? ¿Joaquina? ¿Cómo está? Javi, no. Muy bien. Félix. ¿Pero no venéis, niña, todos los días? No. Hasta que se ponga mejor, Tore. Ay, qué. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Hasta que se ponga mejor. Una conexión de estas características tampoco se puede mantener mucho tiempo, pero queríamos que ustedes hicieran una idea de la dificultad que tiene esta familia, del grave problema que tienen todos los vecinos de la zona, más allá de ponerla en contacto con su vecina, que la echa de menos. Un abrazo, doña Florencia, y un abrazo, Félix y familia, aquí en la provincia de Sevilla, en Santiponce. Y, Lorena, no sé si tenemos algo más que decir desde Cala, porque todo ha quedado bastante claro ya, ¿no? Sí, bueno, que es la reivindicación de estos vecinos un punto negro, que, por favor, desde hace muchos años, y que esperan, por favor, que tomen algunas medidas. Muchísimas gracias. Un abrazo para esa vecina, ¿eh? Y que tome el fresco ahí dentro, dentro de la casapuerta, no fuera, que hay mucho peligro. Bueno, ayer se lo contábamos. Una mujer de una pedanía de Quesada en Jaén había desaparecido y se iniciaba su búsqueda. Hoy sigue esta búsqueda sin noticias. María Josefa Padilla, 76 años. Los rastreos se centran en la ribera, las presas y el cauce del Guadiana Menor. Una ruta muy cercana a su casa. Los perros han encontrado algunas huellas. Y esta misma tarde se ha ampliado la zona de búsqueda. Y desde el pasado 20 de julio tampoco se sabe nada de este hombre, Andrés Ramón Viciana, un vecino de la localidad almeriense de La Mojonera. Tiene 46 años y necesita medicación. Y hablando de desaparecidos, vamos a Carboneras, en Almería, con Carolina Martín, con Carolina Cambrilis, porque hace 11 años desapareció este chico, un joven de 23 años. Desapareció en extrañas circunstancias. Y hoy, Carolina, la familia nos llama. ¿Para qué? Pues este que estás viendo es Joaquín y su madre y sus hermanas nunca han hablado en televisión. Lo han querido hacer hoy en nuestro programa porque, según su madre, Fina, hay algo que conmueve a casi todo el mundo. Y es lo que ella ha dicho. Una madre no puede asumir que su niño está muerto sin tener pruebas de ello. Es cierto que las autoridades han dado por muerto a Joaquín, pero ella dice que no puede asumirlo. Que una madre, eso no puede asumirlo. Fina, ¿cómo te encuentras? 11 años después de la desaparición de Joaquín. ¿Cómo estás? Sigo como el primer día, esperando que aparezca. Estoy, pues, mal porque la incertidumbre te va matando, te va quitando la vida. Eso te quita la vida, él no sabe dónde está tu hijo. ¿Qué le pasó? No, supuestamente salió a navegar con otro amigo y nunca regresó. Y no regresó, hasta ahora. Salieron del puerto de Carboneras. El otro amigo contó, Modesto, que ambos se tuvieron que lanzar al mar para llegar nadando a la costa porque la embarcación se había quedado sin combustible. Él llegó, el amigo llegó, pero tu hijo nunca. Sí, pero 12 millas mar adentro, tirarte de una embarcación para llegar a nadar a la costa es imposible. Porque 12 millas me parece a mí que son más de veintitantos kilómetros. Entonces es imposible. Y mi hijo estaba operado de dos neumotores. O sea que ni loco. Entonces yo no sé, yo no he visto a mi hijo en ese barco. Yo no he visto nada. Yo he tenido esperanza en la justicia, en el tema del juicio, que saliera al juicio. Claro, porque Modesto, la familia denunció al compañero que iba con Joaquín en la embarcación por supuesta omisión de socorro. No por buscar un castigo, sino más bien por esclarecer qué había sucedido para ver si ese juicio daba un poco de luz a las extrañas circunstancias en las que desaparece Joaquín, que entonces tenía tan solo 23 años. Hoy tiene 34. Y el juicio no sirvió a ninguno para saber qué ha pasado con vuestro hermano. Nada, eso fue una vergüenza. Fue una vergüenza porque fue un juicio por drogas cuando no había drogas. Entonces fue una vergüenza. Yo me sentí impotente. Yo he perdido la mitad de mi vida partándome mi hermano. Un juicio, Carolina. Y ver lo que mi madre ha sufrido sola todos los años que está ella luchando sola. Me siento orgullosa de la madre fuerte que tengo, que ha llegado el momento que ha dicho ya está bien, quiero justicia para mi hijo. No puede hacer un juicio de drogas sin drogas y que nadie busque a mi hermano. Lo que está comentando Fuen Santa es que en el juicio se insinuó que quizá los jóvenes podían estar involucrados en algún tema de drogas. En el juicio jamás se probó eso. No hubo pruebas de que ambos jóvenes tuvieran nada que ver con el tráfico de estupefacientes. No hubo en el juicio, ¿verdad, Carolina? No hubo ningún condenado por el tema de las drogas, así que ni hubo condena por el tema de drogas ni se resolvió ninguna pista que pudiera acercarnos al paradero de Joaquín. Y hay algo modesto que me ha llamado poderosamente la atención y es que me dice Fina que ella infinidad de tardes ha salido a la playa a buscar a su hijo, a ver si encontraba algo que pudiera hacerle entender qué había sucedido. Y es que 11 años, dando vueltas a la cabeza, son muchos años, Fina. Muchos. ¿Tú qué pides ahora? Pues yo ahora lo que pido es que, a ver, como antes no habían los adelantos que hay hoy en día. Entonces, pues yo creo que con los adelantos que hay hoy en día, pues que se puedan, que no se olviden de la investigación, que reanuden la investigación y que puedan investigar todas esas mentiras que la otra persona ha dicho, ha dicho muchísimas mentiras. Pues ojalá, ojalá que sí, Fina, se pueda reabrir el caso y que se haga justicia. Y sobre todo que podáis, esta familia, encontrar la paz que yo creo que ya os lo merecéis. Joaquín sigue vivo, dice su madre, no apareció el cuerpo, no se le puede dar por muerto, hoy tendría 34 años. Continuamos. Santi se quedó en paro con 38 años y pasó de ser vendedor de muebles a convertirse en Maestro Perfumero. Decidió montar junto a su mujer esta tienda de perfumes a granel. Esto se llama Renovarse o Morir y lo han hecho muchas personas en Malaga. ¿Y cómo se renueva una joyería de barrio que lleva abierta más de 40 años, Nuria? Pues mira, se lo hemos especializado en el mundo de la boda. Virginia es otra emprendedora que renovó su negocio de decoración gracias a Internet. Ahora decora espacios a través de WhatsApp y Facebook. En unos minutos se lo enseñamos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Bueno, muy pendiente de las lluvias que a esta hora de la tarde caen en distintos puntos de Andalucía. Iremos facilitando imágenes según dos vayan llegando. Pero vamos ahora a Campillo de Arenas, donde la tormenta del lunes pasado dejó a los 1.700 vecinos sin agua. Y así siguen, sin abastecimiento. Están a fuerza de camiones cisternas y se espera que en las próximas horas regrese el agua a los grifos. Aunque no será todavía agua potable. Vamos a verlos. La tormenta del pasado lunes dejó sin agua a 1.700 vecinos. Hoy se cumple el tercer día sin suministro. En una panadería estar sin agua es una ruina. Os hemos visto cogiendo del camión como os estáis apañando. Pues con mucho trabajo. Estamos desde las 3 de la mañana y hemos terminado y tenemos que ir por bidones de agua. Para poder completar una poquilla hasta mañana. Una semana desastrosa para vosotros. Desastrosa completamente. Sí, porque tienes que hacer la limpieza. Tienes que fregar un montón de cacharros de dulce y de la panadería. Y es que no puedes, es imposible. ¿No es el único negocio para una granja de 18.500 pollos? Sería la muerte de los animales. Porque no solo necesitan el agua para beberla, sino también para la refrigeración, para controlar el ambiente. Lo hacemos a través de unos paneles húmedos que refrigeran la nave. Hemos tenido suerte de que los pollitos están muy pequeños y la demanda de agua es baja. Si los pollos en vez de tener que tienen 7 días, tuvieran 40 días, pues hubiera sido un problema extremadamente grave para nosotros. La pérdida sería valorada alrededor de unos 30.000 a 40.000 euros. Estos son los dos depósitos que ahora mismo están surtiendo agua a la granja que acabamos de ver. ¿Cuántos litros acumula esto? Pues cada uno tiene 3.000 litros, alrededor de unos 6.000 litros en total. ¿Que en unas condiciones normales te daría para cuántos días? Pues ahora, si pequeñitos, tendría para un par de días. Grande, 3 horas. ¿Se están informando de dónde para el camión para coger agua, no? En la plaza, enfrente de la iglesia. ¿Para qué la necesitan? ¿Para qué la va a utilizar? Ay, para todo, si no tenemos ni una gota. No nos podemos luchar, no nos podemos... Es un desastre, pero fin. ¿Con la poquilla de agua que cogen aquí del camión? Sí, nos lavamos, nos apañamos un poco. ¿Les había pasado esto antes tantos días? Aquí antes no ha pasado esto, no. Bueno, ha pasado antes otras nubes grandes también, hemos estado, pero fin, ahora ya que no... ¿Le da con esto para todo el día? Pues con esto me tendré que apañar, porque de otra manera no puedo. Pero que no ha entrado las casas y tenemos que darle gracia a Dios que estos unos días nos tendremos que aguantar, ¿qué vamos a hacer? Si esto no tiene la culpa a nadie. ¿Cuántos camiones lleváis desde el lunes? Este, nada más. ¿Y cuánta agua estáis suministrando ahora mismo al pueblo con este camión? 26.000 litros. Y ya está, de que se vacía, pues se irá a lo cargará y volverán. Hasta que podamos restablecer el suministro. ¿Así están ahora mismo todos los negocios de aquí de Campillo de Arena? Todos están los mismos, sí. Ahora mismo estamos sin agua, llevamos ya dos días y aquí estamos como podemos, con el agua potable que no ha tenido el ayuntamiento y aquí vaciando en bidones y el producto ahora mismo estoy parado, no estoy haciendo nada porque... ¿Tengo una carnicería? Sí, tengo una carnicería y ahora mismo pues he parado un poco la producción hasta que ya a ver si esto se solucione mañana. Gemma, teniente alcalde, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Cuándo se prevé que pueda volver el suministro a las casas? Pues ahora mismo la situación ha mejorado bastante, la verdad. Hemos mandado esta mañana el agua a analizar y ya están los niveles correctos de turbidez, de pH, lo que es las instalaciones, llevan ya días preparados, lo que pasa es que como el agua no estaba hasta, pues no podíamos hacer nada. Pero de momento pues se prevé que a lo mejor para esta noche, por lo menos el suministro para lo que es los baños, duchas, para fregar, sí que esté, lo que no estará será para beber, porque para beber necesitan hacer un análisis del agua más profundo, tarda bastantes más días, pero por lo menos para que la gente se pueda ir apañando en la casa y en los negocios, aunque la potable no la tengamos. Eso es lo que pasa en Campillo de Arenas, pero vean lo que pasa en Pedredas, en la provincia de Sevilla, vean qué imagen, estamos a ras de suelo en un olivar y vean cómo están las olivas y esto cómo lo arreglamos, qué va a pasar con la campaña del verdeo, qué va a pasar con los jornales. Buenas tardes, Marta, por decir algo por ahí. Por decir algo, Modesto, sin duda hasta el momento no hay buenas noticias para el verdeo en Pedrera. Hablaba yo antes con algunos vecinos que me comentan que esta localidad sevillana ronda los 5.000 habitantes y que absolutamente nadie va a olvidar la trágica tarde del 26 de agosto, hace apenas una semana, porque para que la gente en casa se haga una idea, Modesto, aproximadamente entre el 30 y el 40% de la producción está totalmente perdida, pero Manuel, gerente de una de las cooperativas de esta localidad, ¿cuánta está en peligro? Pues la verdad es que el granizo ha afectado al 75% de la aceituna con destino a verdeo. Luego, la producción que se ha perdido ha sido del 35 al 40%. La poca que haya quedado en el olivo irá a destinar a aceite, a polina. Es una realidad que afecta, es importante que lo tengamos en cuenta, a la economía local, porque ¿cuánta gente en este pueblo se dedica de manera directa o indirecta? Pues directamente los agricultores, nuestra cooperativa S-Manet tiene 400 socios y el molino tiene sobre 500, la olivarera de Pedrera, se dedica a todo el mundo, directa o indirectamente, y luego, aparte de las pérdidas, también las peonas que se han perdido en el pueblo. La gente estaba muy ilusionada con la campaña de verdeo, que teníamos media cosechita, de muy buena calidad, con destino a derezos, y esto se lo ha cargado todo. Y la gente estaba pensando en eso, en los 100 euros que iban a entrar en las casas, y va a ser imposible con este tema de reunir las peonadas para el cobro del subsidio y desempleo. Yo no sé lo que van a hacer, o irse fuera a trabajar. Esto es un desastre, esto es una ruina. Son muchas peonas, muchos los agricultores. Hoy ha querido acompañarnos Modesto, uno de los más afectados. Juan, usted lleva más de 20 años con esta finca y me asegura que nunca, nunca, nunca ha visto lo que ha pasado este año. Ni yo, ni gente con 80 años. Esto no se ha visto nunca en Pedrera. Lo que ha caído ha sido bárbaro. ¿Cómo estaba este camino que, por ejemplo, vemos ahora? Pues ya lo ven los regajos, mire. Nada más que tiene que echar la cámara para allá y mirar los regajos que hay. Esto era un río, esto era un río. Vamos, cosa imaginable, esto no... Aquí no ha pasado nunca. Es que, por ejemplo, en su caso, tiene en época de campaña 14 trabajadores a los que ahora tiene también que hacer frente. Bueno, pues ahora no le podré dar trabajo, ¿qué voy a hacer? Si ahora tendré que buscarme la vida yo para subsistir yo. No puedo pensar en los demás ahora mismo. Una situación difícil, Modesto. Hoy me cuentan que han tenido una reunión con la Junta de Andalucía para barajar posibles opciones que solucionen este problema con nuestro cariño, por supuesto, a todo el pueblo de Pedrera que está pasando unos días bastante difíciles, Modesto. Pedrera, Gilena, toda la zona, es tremendo lo que hemos visto y la cara de estos agricultores, la cara de estos agricultores ya lo dice todo. Y a todo esto, está lloviendo con fuerza en muchos puntos de Andalucía. Vean imágenes desde Villaluenga, del Rosario, donde esta enorme tormenta les ha pillado cuando estaban trabajando en la recogida de los elementos decorativos de la reciente feria. Ha llovido con fuerza en Villaluenga, también lo ha hecho en la localidad de Ubrique, de manera que prácticamente en toda esa zona del Parque Natural de los Alcornocales. Tengan cuidado los que vayan a circular por estas carreteras entre Ubrique, Benaucaz y Villaluenga, hasta el nuevo aviso. Y vean también la que ha caído en Archidona. Imágenes de hace tan solo unos minutos, 50 litros, desde las 5 y cuarto de la tarde. Los vecinos que nos han mandado estas imágenes aseguran que nunca habían visto llover así. Había aviso amarillo activo hasta las 10 de la noche. Desde luego, algo está pasando con la climatología. Habrá que llamar un día a nuestro amigo Manolo Mejía, nuestro metrólogo de cabecera, para que nos explique qué es lo que está ocurriendo y si esto es o no tan anómalo como nos parece. Tiempo para mañana. Mapa previsto. Probabilidad de chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas en las sierras orientales. Temperaturas mínimas en descenso, salvo en el litoral Valle del Guadalquivir y Cádiz, donde se mantienen sin cambios. Las máximas también en descenso general, salvo ascenso en el litoral atlántico. Veamos el detalle, como siempre. Comenzamos en Almería. Carolina Cambril. Pues Modesto, mañana será un día bastante nublado. De hecho, entre las 6 y las 12 de la mañana existe un 50% de probabilidad de lluvias en la capital. Estas tormentas de verano podrían trasladarse por la tarde a las zonas de sierra. Sin embargo, estas lluvias no van a refrescar para nada el ambiente. Vamos a tener una máxima de 30, una mínima de 24 y el viento soplará con fuerza, sobre todo, en la zona del litoral. Gracias, Carolina. Vamos hasta Cádiz. ¿Cómo está el tiempo por ahí, Marina? Pues tiempo muy agradable aquí en la provincia de Cádiz, sin demasiado calor, pero ideal para seguir disfrutando de la playa y lo vamos a poder continuar haciendo también mañana viernes, cuando se espera cielo prácticamente despejado, salvo por algo de nubosidad por la mañana temprano en la zona del Estrecho y alguna que otra nube aislada también en la sierra de Grazalema. El viento de Levante, eso sí, va a seguir soplando en toda la provincia, con rachas muy fuertes por allí, por la zona del Estrecho, y en cuanto a las temperaturas, van a subir un poquito las mínimas en la zona del litoral y el resto se van a mantener prácticamente sin cambios. Vamos a tener entre los 28 y 31 grados de máxima y entre los 22 y los 24 de mínima para mañana aquí en Cádiz. De Cádiz a Córdoba, Eloy, ¿cómo está el tiempo por ahí? Pues en la provincia de Córdoba no es que hayamos empezado el curso con buen pie, compañero, porque seguimos teniendo temperaturas bastante desagradables. Mañana vamos a tener de nuevo unas máximas de 38 grados y unas mínimas que se van a quedar en torno a los 21. Bueno, el sol vuelve a ser el principal protagonista de la jornada y cuando hace sol, se hace algo. Pues sí, pues sí, a ver si te llevas el premio o no te llevas el premio. En Granada, aviso por tormentas, ¿hasta cuándo, Carmen? Hasta las 10 de la noche de hoy se mantiene activado el aviso amarillo por tormentas que podrían venir acompañadas de lluvias localmente fuertes prácticamente en toda la provincia. Se libra tan solo la costa tropical. Para mañana, probabilidad de tormenta todavía existente, sobre todo en las zonas de sierras. Baja la temperatura un poquito, lo vamos a notar sobre todo en el interior de la provincia. En la capital granadina, mañana máximas de 34 grados y mínima de 15. De Granada hasta Huelva. Lorena, tiempo para mañana. Bueno, esta pasada noche, Modesto, ha sido complicada, ¿eh? No solo por las altas temperaturas, sino por esa humedad y es la misma situación que vamos a tener también mañana. Con cielos prácticamente despejados, eso sí, algo de nubosidad en el interior y, como te decía, vientos variables flojos, vientos muy suaves y temperaturas, bueno, se van a mantener, pero van a seguir siendo altas. Para mañana, en Huelva capital y en el litoral, en torno a unos 30 grados de máxima, pero, ojo, porque en el resto van a alcanzar los 36 y las mínimas, pues, siguen también altitas. Se quedan entre los 20 y los 22. Gracias, Lorena. Saludos a esas familias de Cala en Jaén. Tiempo para mañana. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Modesto. Hoy todavía mantenemos activa la alerta amarilla por tormentas en algunas zonas de la sierra, pero a partir de mañana desactivamos todos los avisos porque vuelve el sol a la provincia de Jaén. Eso sí, nos lo decimos muy fuerte porque, de cara al fin de semana, se esperan que vuelvan a aparecer las nubes e incluso algo de lluvia. Las temperaturas, sin muchos cambios, máximas de 34 grados, que nos dejan mucho calor y mínimas que, aunque bajan un pelín, se sitúan en los 21, 21 grados que nos siguen dando quebraderos de cabeza por las noches y que nos hacen que nos cueste trabajo dormir. Gracias, María. Enseguida seguimos pendientes de lo que pasa en Jaén, en Sevilla. Tiempo para mañana, Marta. Modesto, pues en la provincia de Sevilla tampoco nos vamos a librar de la probabilidad de lluvia, aunque sería en la sierra. En todo momento hablamos de chubascos aislados, pero ojo, porque podrían venir ocasionalmente acompañados de tormenta. En estas zonas se va a producir también un descenso de las temperaturas, a la vez que vamos a registrar un ascenso de las máximas en zonas como el Bajo Guadalquivir. Por todo lo más, cielos prácticamente despejados en toda la provincia para la jornada de mañana viernes con temperaturas que generalmente se mantienen, como por ejemplo va a pasar en la capital sevillana, que esperamos para mañana máximas de 36, 37 grados y unas mínimas que no van a bajar de los 21. Con nuestro abrazo solidario para todos los agricultores de la zona en la que te encuentras, Marta, en Málaga, María Lamas, ¿cómo está el tiempo? Pues en Málaga muy pendientes de ese aviso amarillo por fuertes lluvias, activo en Málaga hasta las 10 de la noche. Acabamos de ver ese chaparrón que ha caído en Archidona, 50 litros por metro cuadrado. Los vecinos lo describen como un auténtico huracán. Vaya imágenes. Probablemente modesto, estás viendo las imágenes. Probablemente mañana tengamos que acercarnos por allí. Esperemos que las lluvias paren y que no sigan a ese nivel, porque la verdad es que las imágenes son tremendas. De momento sí que os podemos decir que en la capital está todo tranquilo. Yo creo que podemos volver ya a la capital viendo esas lluvias de Archidona. En la capital está de momento todo tranquilo. Parece que nos esperan lluvias de momento. A ver cómo evoluciona, porque el aviso está activo, como decíamos, hasta las 10 de la noche. Mañana, eso sí, ese aviso se desactiva. Va a ser un día muy parecido al de hoy, con los cielos bastante cubiertos, aunque sin lluvia. Y las temperaturas aparentemente suaves, modestos. Estamos hablando de temperaturas de máximas de 28, mínimas de 23. Pero no se engañes, porque la sensación térmica es mucho mayor por culpa de la humedad. El porcentaje de humedad está siendo hoy, por ejemplo, del 77% y eso convierte una temperatura de 28 grados prácticamente en 10 grados más, 38. Nos han llamado poderosamente la atención estas imágenes que nos acaban de llegar. Ese frente que se está sufriendo en esa parte de la provincia de Málaga. El frente continúa ahora su discurrir hacia Granada y hacia Almería. Y bien, parece un pequeño huracán, es tremendo la fuerza con la que está cayendo esta agua que nos deja este frente que se encamina ahora hacia el norte de Almería. Gracias, María Lama, esto es Andalucía. Estamos en directo, enseguida vamos a Cabra. David, ¿a cómo tenemos la carne? La carne es estupenda, Ramón. ¿Y la flora, Mari Carmen? La flora es preciosa. Jerry, ¿cómo tienes el pescadito hoy? Fresco del día, ¿verdad, guapa? El pescado fresquísimo, es que aquí está todo bueno. Mira, a mí me gusta mucho la comida. Y como no puedo ir a la feria de mediodía, pues me la traigo aquí. Y hay que estar aquí con la gente y darle una simpatía. Y que la gente se motive. Uno de los pilares de nuestra gastronomía creo que son los mercados, ¿no? Productos de buena calidad, productos de nuestras zonas, de cercanía. Es todo de aquí del pueblo, todo del terreno, no hay nada forastero. Yo soy Mari Sierra, vuestro pescaero de toda la vida. Yo soy David, vuestro carnicero de toda la vida. Soy Mari Carmen, la florista de Cabra. Si quieres conocernos hoy en Andalucía directo. Enseguida estamos en Cabra, pero antes celebramos un cumpleaños con artistas de primera. Vaya lujo. Claro, Modesto, cumpleaños feliz porque este grupo, Les Luthiers, está de aniversario. Nada más y nada menos que 52 años y 30 años que se cumplen también desde esa primera actuación que tuvieron en la capital hispalense, en Sevilla. Y esta ciudad encantada, Carlos, de volver a cogeros. Esta ciudad encantada, en sí misma. Sin nosotros incluso. Efectivamente, hace 30 años vinimos al López de Vega y descubrimos el López de Vega y Sevilla. Y ahora estamos en el Maestranza con una gira que continúa aquí, que vais a ofrecernos estos días. Vamos a hacer Viejo Samerreírez, que es una antología muy divertida. Realmente de cosas muy buenas. Realmente la vais a pasar fantástico. Viniendo de este grupo de tanta trayectoria, eso de divertido nos sorprende. He leído yo por ahí algo de una exposición, instrumentos, que sabemos que es el sello de este grupo. ¿De qué se trata? ¿La exposición? Sí, sí, todos aquellos que vengan van a tener la suerte de disfrutar de una exposición. ¿Quién me habla? A ver, Carlos, Horacio, Jorge, que yo estoy todavía aprendiéndome los nombres. ¿Quién me habla? Vamos a tener una exposición de instrumentos al público. Tal vez le va a encantar verlos. Unos pocos, ¿no? En la entrada, no sé exactamente dónde va a estar ubicada, pero... En el hall del teatro. En el hall del teatro, antes de la entrada. Sí, me están pasando bien el data. Seguro que lo que sí sabemos es cómo van las entradas, porque... Vamos muy bien, ¿no? Están volando, volando. Sí, sí, siempre. Por suerte, sí. Bueno, es lo que nos pasa aquí en España y en Sevilla casi siempre, o siempre. Bueno, ¿cuándo nos subimos al escenario? ¿Va a ser mañana, pero vamos a estar también otros días aquí en Sevilla? Sí, vamos a estar mañana, el sábado y el domingo, y luego el miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Y todos aquellos que no se hayan enterado, que se estén enterando ahora, que digan, oye, yo quiero entradas, ¿cómo pueden hacerlo? Están comprando. Hay que comprarlas. En la taquilla. Con dinero lo pueden comprar, sí. Bueno, vamos a hacer una invitación, ¿no?, que va a poder disfrutar el público. ¿Qué va a ver de Les Luthiers? Es una antología llamada Viejos Merreíres, que tiene ya cinco años de vida, pero no con desgaste, todo lo contrario, porque nosotros vamos mejorando a lo largo del tiempo cada espectáculo, así que en este momento está muy pulida. Bueno, yo también quiero saber cómo es el público sevillano, ya que no se trata de la primera vez, nadie mejor que usted puede hablarnos de cómo se porta en la grada. Muy efusivo, muy, pero muy efusivo. Mucha gente que nos ve en directo por primera vez y que señala la gran diferencia de haber disfrutado el repertorio vía internet y descubrirlo en directo, dicen que es muy recomendable. Y yo que he sido reemplazante durante varios años y he tenido oportunidad de verlo desde el palco, realmente recomiendo la experiencia. Tiene muchos géneros, como decían mis compañeros, va a tener zarzuela, estamos en España, va a tener bossa nova, tiene jazz y tiene un cuarteto de instrumentos sanitarios de baño. Bueno, entonces, ¿estamos mañana? ¿A qué hora me habéis dicho? A las ocho. Buena hora para que el público disfrute, que nadie se lo pierda. Vamos a saludar a Modesto, que nos ve también desde Plató. Les esperamos, no se lo pierdan. Les Luthier, todo un espectáculo. Viejos almerreires, con nuestro recuerdo para Daniel. Bueno, viejos almerreires y vieja sabiduría, sabiduría popular que nos llega hoy desde la provincia de Huelva, vean de qué manera, en Arroyomolinos de León. ¡Ah! ¡Uh! Creo que me ha picado una avispa. ¿Qué le pasa? Ah, bueno, pues eso hay un remedio muy bueno. ¿El diente de ajo? ¿Sí? Sí, sí, eso es curativo 100%. Uf, el resfriado que tengo del aire acondicionado. Pues eso es muy bueno, la hoja de localisto y el tomillo. Te toma las infusiones y se te quita rápido. Pues voy a probar cuando llegue acá. Y es que a pesar de los avances en la medicina, aquí tienen claro que hay remedios caseros que nunca fallan. María antiguamente era lo que había. Claro, esto es lo que había, porque entonces no había tanta medicina moderna como hay ahora. Pero bueno, esto da muy buen resultado, porque es que quita la picazón del bicho, que le pica y entonces mejora, porque claro, se puede inflamar y entonces pues evita la hinchazón. Hola, ¿los ingredientes los cogeis de la misma naturaleza? Los ingredientes los cogemos de la misma naturaleza. Cogemos la hoja de la chumbera, cogemos los higos. Las hojas de los olivos también valen para cocerla, para infusiones. Y en el tomillo, cogemos el tomillo, cogemos orégano, que es buenísimo para infusiones. O sea que todo lo que tú veas en el campo es aprovechable, porque el campo da de todo y bueno. Virginia, ¿y estas recetas medicinales tan tradicionales, dónde vienen? Esas vienen de los antepasados, nuestras abuelas, nuestras madres y luego nos han traspasado a nosotros. Yo estas cosas las he hecho y las sigo haciendo, vamos. Bueno, Lola, ¿y con estos ingredientes qué hacemos ahora? Estos ingredientes, pues ahora mismo nos vamos a la casa, los ponemos en práctica, los preparamos y para que la gente vea lo bien y lo bueno que es todo para el cuerpo, para la salud. Venga, pues así me lo enseña usted. Venga, vámonos. Con el tomillo hacemos la receta para que cuando una persona tiene mucha tos, que se tome la infusión calentita y esa infusión le reglandece el pecho y va echando todo lo que tiene dentro. Y sale el tío fenómeno. Esto es lo que tengo que echar. Y esto es lo que tengo que colar para luego tomármelo. En canne, me han dicho que el eucalisto también es muy bueno para el resfriado. Es bueno, mejor que nada para la ronquera. Ponen la olla aquí en la canneada con agua y unas hojitas de eucalisto. Y ya cuando hierva, ponen una toalla así y toman los vapores. Mari, con las hojas de la chumbera, ¿qué se puede hacer? Con la hoja de la chumbera, cuando está fresca la hoja, se cuelga y va sortando una gota. Le pones un vasito debajo y va cayendo la gota. Entonces eso te lo toma como un jarabe. ¿Y eso para qué es bueno? Para el resfriado, para la tos, para todo. ¿Mano de santo? Mano de santo, pero bueno, asegurado. Mercedes y estas vecinas de Arroyomolinos de León lo han plasmado en un libro todas estas recetas para que se conserve esa sabiduría popular. Comenzaron a recopilar recetas de sus madres, de sus abuelas, relacionadas con las plantas que hay en el entorno. Y hemos decidido de plasmarla en el libro para que esto se conserve y sus hijos, sus nietos lo puedan llevar a cargo. A grandes males, grandes remedios, unos remedios caseros, estas vecinas de Arroyomolinos de León conservan hoy en un libro para que no se pierdan las antiguas y eficaces tradiciones. Pues de lo que le hablamos ahora es de algo que no es tradicional, sino moderno, demasiado moderno. El Brexit, el Brexit, la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Puede haber pérdidas muy importantes para Andalucía, si esto ocurre definitivamente, entre 500 y 1.200 millones de euros. El gobierno andaluz anuncia un plan de medidas para toda la comunidad, otro específico para el campo de Gibraltar. Esto es más serio de lo que parece como se lleve a cabo. Hoy hemos querido explicar con nuestro lenguaje cómo afectaría esto a Andalucía. Para empezar, la cara se la vemos ya, así, en Almería. Un Brexit duro podría tener tres consecuencias que afectarían Almería directamente. Nuevos aranceles, devaluación de la libra y retrasos en los transportes debido al posible colapso del Eurotúnel. Por el Canal de la Mancha llegan a Londres 10.000 camiones diariamente. Actualmente, nuestros transportistas no pasan por aduana alguna como miembros de la Unión Europea. ¿Qué pasa entonces si se instalan dichos controles fronterizos? Si las condiciones del Brexit exigen una documentación de aduana, vamos a tener que pasar tanto en origen por aduana como en destino por aduana. Claro, eso va a provocar un retraso enorme. También hay que tener en cuenta que desde Almería, sobre todo, llevamos producto perecedero. Producto perecedero, producto que un día de retraso supone muchos miles de euros para el cliente que lo compra, para el productor, y al final puede hacer que compre menos cantidad de mercancía. Si compran menos cantidad de mercancía, nosotros haremos menos cantidad de viajes y al final es una pérdida para todos. Una cadena. Exactamente. Si hay menos transporte hacia Reino Unido, el trabajo de los controladores también se vería afectado. Este es un centro de control de tráfico de camiones. Solo aquí trabajan 250 personas. José, ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, pues ahora mismo lo que estoy haciendo es comprobar la ruta que están siguiendo nuestros camiones a destino. Trabajamos prácticamente con todos los países de Europa. Incluido Reino Unido. Incluido Reino Unido. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Bueno, yo llevo en la empresa 20 años. ¿20 años? Sí, sí, ya casi 20 años. ¿Familia a tu cargo? Sí, tengo dos hijos. O sea, que quieres mantener el trabajo 20 años más mínimo. Por supuesto, sí, unos 25. Tengo mis cálculos. ¿Estás preocupado? Sí, seguro. Y el trabajo se complicará. Otra de las grandes complicaciones podría ser la devaluación de la libra. Nosotros vendemos en euros, pero ellos nos pagan en libras. Con lo cual, en el cambio de la moneda, si la libra baja de valor, nuestros precios bajan. Evidentemente, al agricultor lo que más le preocupa es a qué precio vende su producción. No solamente afecta a grandes empresas, sino que afecta a agricultores pequeños. Sobre todo en el caso del calabacín, que fundamentalmente son agricultores pequeños. Los británicos pagan por los productos que salen de nuestros invernaderos unos 274 millones al año. Si Gran Bretaña impone nuevos aranceles, los productos almerienses perderían toda su rentabilidad. Sería un auténtico desastre. Habría que abandonar este país. No podemos trabajar en un escenario de tasa arancelaria. Una tasa arancelaria, al final, lo que viene es a disminuir más el precio que cobra el agricultor y, por lo tanto, ya sería inviable venderle al Reino Unido. Y, verdaderamente, al final, terminamos rompiendo esa relación Reino Unido-Comunidad Europea porque sea lo más ordenado posible y intentar hacer el menos daño posible también, sobre todo para los productores a los que nosotros defendemos. Un divorcio ordenado con acuerdos comerciales fuertes es la única forma de mantener las 284.000 toneladas de frutas y hortalizas que mandamos a Gran Bretaña al año. Reino Unido-Comunidad Europea la C de Consumo, la C de Cercanía, la C de Cariño y hoy también la C de Cabra. Ya llevamos dos. Nos quedan muchos por delante. Terminaremos a final de octubre en Cádiz. Hoy toca este de la... Cinco del día, ¿verdad, guapa? El pescado fresquísimo. Es que aquí está todo bueno. Pues vamos a comprobarlo. Mira cómo está la plaza, ambientada. La plaza está barrotada, ¿cómo se dice? Estaba barrotada en fiesta. Estamos de feria, que tenemos a nuestra patrona, que es la más grande del mundo entero, nuestra serranita, la más guapa. ¿Y la gente ha venido a comprar flores para la Virgen aquí? Muchas, muchas flores. La Virgen se le llevan muchas flores durante todo el año. Tenemos rosas, tenemos claveles, tenemos margaritas, muchas flores. Esta es nuestra flora típica de cabra, nardo, color, impresionante. Es lo más bonito que tenemos para nuestra Virgen. ¿Y cómo está la carne de mercado? Buenísima. Efectivamente, trabajamos todo tipo de género, pollo, tenemos ternera, cerdo y elaborado, que lo hacemos nosotros. ¿Cuánto tiempo lleváis con la carnicería abierta? Pues mi padre llevará unos 35, 40 años, ya la tercera generación. ¿Usted es el maestro carnicero? Maestro, aquí nunca es uno maestro. Aquí siempre se va aprendiendo, ¿verdad? Siempre se va aprendiendo. Sobre todo el trato con la gente, saberla tratar. ¿Qué es lo más bonito del mercado? La pescadería. ¿Y más lejos? ¿Y la floristería? Y la floristería y la carnicería y todo. Claro, todo. Porque es producto de cercanía, ¿verdad? Sí, del pueblo. El mercado siempre interesa venir porque siempre ve gente también de muchos años que no la ha visto. ¿Y usted ha correteado por estos pasillos de chiquitinos? Ya estoy correteado mucho, mucho. ¡Cin guarda y siete! ¿Qué tenéis vosotros por aquí? Pues sardinas, de todo, boquerón, pescadas, melusas, de todo. ¿Y la gente viene a buscar a vosotras para comprar pescado? Claro que sí. ¿Qué os dice la gente de cabra? Hombre, ¿qué nos va a decir? Que hay que venir al mercado y comprar en el mercado, que son cosas frescas y buenas. ¿Qué es lo que le dice la gente de cabra? Maes y paes. Cariñosamente, como si dijese madre o padre. Entonces tú llegas aquí a la pescadería y dices... Cierre y maes, ponme esto. ¿Y si fuera un hombre? Paes, por favor. Ya, pues paes y maes. Ya está. Yo no he visto un puesto más flamenco que el que estoy viendo hoy. Pues mira, ya estamos detallados aquí. Porque ya estáis de feria, ¿no? Hombre, claro. Y aquí una flor y un sombrero. Eso es, vamos, mejor que comer todos los días. También cantamos, vaya, ¿qué te gusta? No hay cositas de la Virgen de la Sierra, le echamos una copita de peregrí, tú no sabes. O sea, que esto es una fiesta continua. Esto es una fiesta continua, además que verdad. Y encima, productos de calidad. Sí, además la morcilla y las chorizas de los pelados, que es lo mejor que hay en tu cabra y en tu España entera. De los pelados. De los pelados, ¿qué somos? Yo me da por venir al mercado de avance y me encuentro una morena como tú sirviendo carne y yo me quedo aquí en el puesto a vivir a toda la vida ya. Ay, padeado sin palabras. Mira que padeado sin palabras, ¿eh? Hay que tener arte. Mira, a mí me gusta mucho la feria. Y como no podía, la feria es del mediodía, pues me la traigo aquí. Y hay que estar aquí con la gente y darle una simpatía y que la gente se motiven. Tres cositas tiene cabra, que no las tiene Madrid, fuete río, caño gordo, los pelados que están aquí, que viva cabra, viva mi tierra. Arte, culinario, andaluz. Exactamente, Andalucía siempre. Somos un grupo de cocineros andaluces que nos hemos reunido y estamos luchando por la gastronomía andaluza. Y bueno, uno de los pilares de nuestra gastronomía creo que son los mercados, ¿no? Productos de buena calidad, productos de nuestras zonas, de cercanía. Es todo de aquí del pueblo, todo del terreno, no es nada forastero. Tú comes cosas de tu tierra. Aquí de cabra, aquí todo lo que tienes es casi todo de cabra. Los tomates, los coquillos, los otros tomates, los pimientos. Venían los padres a comprar y ahora vienen los hijos también. Claro, sí, la tradición. Bueno, y el trato también que tenemos con ellos y echamos las chalditas. Y bueno, y la calidad también de los productos. Excelente. Todo. Buenísimo. Bueno, y en Córdoba seguimos porque hoy, precisamente ahí, el hoy, buscamos la nueva oferta en este concurso por el mejor plato del verano en Andalucía, ¿verdad? ¿De qué se trata esta vez? Una oferta, una ofertita modesto que vamos a ir con historia. Porque, ¿tú sabes quién es la diosa Telu? Pues la diosa Telu era una diosa en la mitología romana que se encargaba de la fertilidad en el campo. Y de fertilidad en el campo vamos a hablar hoy, ¿no, Antonio? Así es. La diosa Telu la ha encargado de la fertilidad en el campo junto con Ceres, que eran las dos, las que representaban, digamos, la fertilidad. Y siempre iba acompañada de cuatro niños, que eran las cuatro estaciones del año. Las cuatro estaciones del año, que también las vamos a tener representadas en nuestro plato. Exacto. Todo lo que vamos a trabajar son ingredientes de cercanía y productos, digamos, de toda la vida. ¿Cuáles son? Vamos a decirlo. Pues bien, vamos a trabajar sobre todo, principalmente, lo que es el ajo, vinagre, siempre, como he dicho, de cercanía, de Montilla y Moriles, aceite de oliva. ¡Olé! Estamos en la ciudad, digamos, en nuestro ADN, como yo digo, la naranja del Valle de Guadalquivir. Luego tenemos las flores, que, digamos, nos representan esta primavera de mayo, tan bonita. Y luego, como de, digamos, un toque marino, digamos, no así, porque uno de los pescados que siempre se ha trabajado mucho en la zona de interior, como es Córdoba, pues el bacalao. El bacalao. De la zona de Castro del Río. Que eso, que se lo digan a los de Castro del Río, que se ponen de bacalao hasta arriba. Hombre, y buenísimo, ¿eh? No me digáis que no. Bueno, esto es un plato cordobés del Valle del Guadalquivir, con productos de la tierra, que les vamos a enseñar, pues, dentro de unos minutos aquí, en Andalucía Directo. En seguida vemos el detalle de todo lo que hay que hacer con este plato, aparentemente sencillo. Luego lo veremos. Y en seguida estamos también en Málaga, para conocer los detalles del trágico suceso que ha ocurrido hoy en Puerto de la Torre, donde un hombre de 50 años ha acabado violentamente, de manera supuesta, con la vida de su madre de 81 años. Esto es lo que dicen algunos testigos. Yo creo que iba por la hermana, ¿entiendes? La madre se ha metido por el medio, y al meterse a la madre por el medio, pues, ha coído, le ha pegado el tiro a la madre, porque no podía la hermana, y la hermana ha salido corriendo como una loca para arriba, y ya se ha vuelto, y le ha vuelto a pegar otro tiro en la cabeza, y ya la ha rematado a la mujer. Parece que han sido disparos de escopeta los que acabaron con la vida de esta mujer octogenaria. En seguida ampliamos detalles en directo desde Málaga. Volvemos inmediatamente. Y vean las imágenes que están llegándonos de las intensas lluvias que se están notando a esta hora de la tarde. Por ejemplo, en Archidona, tremendo viento, acompañado de lluvia, que dejó 54 litros de agua por metro cuadrado en poco tiempo. El aviso por lluvia se eleva a naranja en esta zona de Andalucía, desde donde la tormenta se ha dirigido hasta Almería. En concreto también está lloviendo con intensidad en Gergal y en Filabres. De todo ello veremos imágenes a vuelta de la publicidad. Este documento es la última lección. Venimos informándoles del trágico suceso que ha tenido lugar esta misma tarde en Puerto de la Torre, en Málaga. Un hombre de 50 años está ya detenido por acabar, supuestamente, con la vida de su madre de 81 años. Ha ocurrido de manera violenta en una discusión familiar y por un doble impacto de escopeta. Vamos en directo hasta Málaga para saludar a María Lamas y que nos dé detalles de lo sucedido. María, cuéntanos. Bueno, pues lo último que sabemos, Modesto, es que el presunto agresor, que como sabéis ya está detenido por la policía, era una persona muy conocida en el barrio, que trabajaba como empleado de seguridad y que tenía licencia de armas, todo esto según los vecinos. Además, practicaba todos los fines de semana la modalidad de tiro al plato. Como sabéis, el suceso ha ocurrido esta mañana, alrededor de la una de la tarde, en la calle Escritor Atienza Huertos, en el barrio de Puerto de la Torre, en el oeste de la capital. Los vecinos están conmocionados porque han sido testigos de lo ocurrido. Este hombre, el presunto agresor de 50 años, ha disparado a su madre de 81 con una escopeta. Ha ocurrido, como decíamos, a la una de la tarde, ha habido dos impactos de bala, uno en la cabeza de la mujer, otro en el abdomen, y los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer. La policía ha detenido al agresor y lo que nos cuentan los vecinos es que, al parecer, había una discusión entre el presunto agresor y su hermana. La madre ha intervenido entre la discusión, entre los hermanos, y todo ha acabado de esta manera tan trágica, modesto. Como decíamos, los vecinos de este barrio malagueño, en el oeste de la capital, están conmocionados. Hemos estado allí. Incluso un tiro, pero me quiere que era un porrazo de un coche. Y luego salgo y lo veo de disparar y meterse para adentro. Es lo que he visto yo, vamos. Una de la tarde en la zona más transitada del barrio malagueño del puerto de la Torre. El sonido de dos disparos alertan a todos los vecinos cercanos a esta vivienda. Una discusión entre hermanos ha acabado en tragedia. Estábamos tomando una cerveza ahí con la familia y hemos escuchado impacto. A ver qué pasa, qué pasa. La gente ya toda revoluciona. Y ya todo el mundo, ¡uh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hemos metido en el bar, los otros de allí enfrente se han metido allí. Total, que resulta que es un hijo que le ha pegado dos tiros a la madre. Y el hombre ha salido corriendo de la casa, se ha metido por el patio y la gente se ha asustado como es normal. Un hombre que tiene pistola en la casa, pues se ha acojonado y la gente se ha empezado a correr por todos los lados. Una de la tarde más o menos, el puerto de la Torre es un hervidero. A la una y cuarto mira cómo está todo esto. ¿Qué te puedo contar? Es que yo no sé lo que le ha pasado al hijo por la cabeza, sinceramente. Porque Pepi era una mujer maravillosa. Es que no tengo otras palabras. No tengo ni idea. ¿Ella vivía con él, con su hijo? Sí, 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 totalmente. Él estaba soltero y ha vivido siempre con la madre. Una vecina conocida de esta zona de... De toda la vida, exactamente. Además, yo he sido siempre íntima amiga de su hija, de Susana. O sea que no tengo ni idea qué ha pasado. ¿Costernado está ahí? Totalmente. Yo me he quedado, vamos, que todavía no lo puedo digerir. No puedo. Pues yo creo que iba por la hermana. ¿Entiendes? La madre se ha metido por el medio y al meterse la madre por el medio, pues ha cogido, le ha pegado el tiro a la madre porque no podía la hermana. Y la hermana ha salido corriendo como una loca para arriba. Y ya se ha vuelto y le ha vuelto a pegar otro tiro en la cabeza y ya la ha rematado a la mujer. La mujer ha caído al suelo desplomado. ¿Y cómo que tenía armas en casa? Pues mira, porque por lo que se ve, traba de vigilante de seguridad. No, 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 no. No, no, no. Él tiene también lo de los perros, él se dedica a la casa. Sí, pero que no. Él se dedica a la casa de siempre, de toda la vida. Tiene toda la licencia de arma y tiene lo que tenga que tener. Yo qué sé, yo pienso que esto ha sido horrible porque una familia de toda la vida, son muy conocidos. Ahora mismo estamos con un choque, porque esto ha sido, en nada de tiempo salía aquí un cacao, que esto ha sido horrible. Esto no nos lo esperábamos aquí, vamos, ni mucho menos. La gente que somos de aquí de toda la vida, porque yo sí cría aquí en el pueblo. Porque son una familia conocida. Son muy conocidas y son muy buenas personas, tanto su madre, su hermana, su otro hermano. Son, vaya, nunca han sido gente problemática, ni mucho menos. Le ha pegado un tiro en el pecho y después le ha pegado otro tiro en la cabeza. Ahora mismo mucha policía. Muy, ha venido muchísima policía, ha venido motorista, han dado, han acordonado todo eso. Y el tío estaba tricherado, pero quería salir por la parte de atrás. Lo que pasa es que ya la policía estaba detrás, la han cogido, la han detenido y la han llevado. Al parecer, la víctima, una mujer de 81 años, ha recibido impactos de bala en el abdomen y en la cabeza. Su hijo, de 50 años, ha sido detenido por la Policía Nacional a la espera de que la investigación determine las causas de este trágico suceso. Y vean lo que está pasando en Almería. La lluvia ha llegado a Almería. Atentos a la imagen que ha conseguido grabar el conocido cazatormenta José Miguel García. El agua comienza a correr por una rambla de jerga. Ojo, que si no hay ninguna ribera que coja el agua, viene un señor rambla. Y estas otras, que van a ver a continuación, son de las riadas. Hace tan solo unos minutos, en la Sierra de los Filabres. La carretera de Aulago, sepultada bajo la riada. Como decimos, imágenes que van llegando de lo que está ocurriendo en distintos puntos de Andalucía. Hay aviso amarillo por tormentas, por lluvias. En la zona de Antequera, el aviso lo eleva la AEMET a naranja. Vamos hasta Almería. Carolina Cambriles. ¿Qué sabemos de lo que está ocurriendo en las últimas horas en la zona? Pues sin modo de esto, acabamos de hablar con el alcalde de Jergal, que nos ha confirmado que ha caído una fuerte tromba de agua a eso de las 5 de la tarde. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales ni materiales. Las imágenes que estamos viendo corresponden a un barranco que atraviesa una pequeña rambla, que como estamos viendo, sí se ha desbordado. Pero hemos hablado con un vecino de Aulago, la pedanía más afectada por esta tromba de agua, quien nos ha confirmado que habrán caído unos 30 litros y que tampoco en Aulago hay que lamentar daños. Más bien, estas lluvias están viniendo bien para el campo. Pues nos alegramos muchísimo que así sea también en las próximas horas. Gracias, Carolina, por esa última hora. Continuamos. Arranca la temporada del mango y este año tenemos para ustedes una pequeña y dulce sorpresa. ¿Habían oído hablar alguna vez del mango bombón? Pues mira, María. ¡Ay, ay, ay! Esto para mí, para mí, para mí. ¿A qué sabe esto? Mmm, es un bombón. El exclusivo y exquisito mango bombón crece en maravillosas fincas como esta, en Salobreña, con estas vistas, pero ¿cómo no va a salir bueno? En unos minutos se lo contamos y lo probamos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Nos gusta la tradición, nos gusta la cercanía, el comercio de toda la vida, nos gustan los emprendedores y nos gustan los renovadores. Hoy hemos conocido a pequeños empresarios que se renovaron de tal manera que sacaron así a flote sus negocios. Santi, cautívame con tus perfumes, con tus olores. Mira, te voy a dar a probar el perfume más vendido en nuestra tienda, que es la referencia 307. ¡Qué bien huele esto! Toque dulce, oriental. Aunque su pasión y conocimiento sobre el mundo del perfume es más que amplia y rotunda, Santi es maestro perfumero solo desde hace cinco años. Su historia va de valentía y renovación. ¿A qué os dedicabais antes? Pues durante unos 20, 22 años vendiendo muebles, quiere decir, un cambio brutal. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Por qué fue? Vino la crisis, me quedé en el paro y había que reciclarse. Empecé a estudiar un poco el tema de la cosmética, perfumería, me gustó y bueno, gracias a Dios, en enero hacíamos cinco años. Yo trabajaba afuera, aparte de esto, en otro sitio, en un comedor escolar y pues bueno, fue funcionando muy bien, hacía falta ya más ayuda y pues me vine con él. Juntos, regentan esta tienda de perfumería a granel en el barrio de Cruz de Humilladero de Málaga, con éxito rotundo. Dime, ¿cuál de los tres te gustaría? Pues el pequeñito para llevar en el bolso, ¿no? Estupendo, luego cuando se te quede vacío no tiras el fracito y se recarga el por 3,50 nada más, ¿vale? Hemos trabajado duro, hemos trabajado mucho y bueno, tiene su recompensa ahora. La tienda se llama Mililitros de Perfumes, ¿qué vendéis aquí? No solo perfumes, dime. Cosméticas, geles de baño, cremas faciales, champúes, ambientadores para el coche, ambientadores para la casa. Por supuesto, habéis apostado por la venta online, por internet, ¿estáis en eso también? Correcto, estamos impulsando la que es la venta online y nos va muy bien, gracias a Dios, tenemos aceptación, está saliendo un pedido diariamente. Internet y las redes sociales también se convirtieron en herramientas fundamentales en el proceso de renovación profesional de la decoradora Virginia Sber. Por ejemplo, estoy decorando una casa a través de WhatsApp. ¿Se puede decorar una casa a través de WhatsApp? Pues sí, ¿cómo lo haces? Rapidísimo, porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que hoy día llevamos una vida majetreada y muchas personas no tienen tiempo ni siquiera para visitar las tiendas. Entonces, de inmediatez, yo le digo, mándame la foto de tu salón. Y en el momento que yo ya lo veo, y ya veo más o menos el estilo, si lo quieren moderno, neoclásico, como sea, rápidamente cojo mi móvil y como tengo en la tienda tantísimos artículos, pues empiezo directamente a hacerle foto y a enviársela. Le hago la foto y directamente se lo mando a su WhatsApp. O sea, tengo idea de esto, pues nada, vamos cambiando. ¿Por qué no me haces una foto con esto? Y así de fácil. Entonces, a lo mejor un salón también depende mucho del cliente, ¿no? De cómo lo vea. Pero a veces, en media hora lo tengo listo. Antes era una tienda tradicional, convencional, una tienda que venía muchísima gente, que de hecho se ponían listas de boda, que ahora nadie pone listas de boda. O sea, que es que ha cambiado muchísimo. ¿Y qué pasaba? Pues que se vendía muchísimo porque la gente pasaba por la calle. Y solo te veían los que pasaban por la calle. Tanto ha hecho internet que tus decoraciones, ¿hasta dónde han llegado? Hasta el Estado de... Estados Unidos, el Estado de Virginia. Y hay una decoración hecha por ti a través de WhatsApp. A través de WhatsApp. ¿Y cómo se renueva una joyería de barrio que lleva más de 40 años abierta en la Cruz Humilladero, en Málaga? Lo vemos. Pues mira, nosotros hemos especializado en el mundo de la boda. Y bueno, pues somos números unos en Málaga. Estamos en los portales principales de la web. Participamos en los eventos que hay en Málaga más importantes especializados a la boda. Y bueno, pues es verdad que siempre dándole un toque distinguido y especializado al cliente, después de 40 años seguimos aquí. ¿Y ha merecido la pena? ¿Ha crecido el negocio económicamente? Sí, la verdad que sí. Que año tras año, llevamos ya como cinco años muy especializados en ello. Y año tras año se nota mucho que ya somos mucho más conocidos en ese mundo. ¿Qué es lo que más se lleva para una alianza, para una boda? Pues Nora, últimamente están llevando más las clásicas de toda vida. Pruébamela, Nuria, pruébamela. Preciosa, ¿eh? Lista para casar. Las clásicas de toda vida es que se puede casar. Pero según la tradición, para casarse antes te lo tienen que pedir, Nuria. ¿Con qué me lo van a pedir? Mira, la verdad que las tradiciones no se pierden y siempre yo creo que todas lo esperamos, ¿no? Esperamos nuestro solitario de brillante. Juntos estamos preparando hoy el solitario que viene a recoger esta tarde, pues, otro valiente. Pero para valientes, ellos, que han sabido dar un paso al frente para sacar adelante sus negocios y demostrar que con trabajo, constancia y buenas ideas, sí se puede. Claro que se puede, claro que se puede. La cosecha de mango es la que ocupa ahora nuestra atención. En la costa tropical, que se va a ver reducida entre el 30 y el 40% este año, los altibajos en las temperaturas y la falta de agua han condicionado la producción de los frutales. Se prevé, eso sí, que la calidad del fruto sea excelente. Vamos a verlo. Este es el mango más mimado de toda la costa de Málaga y de Granada. Desde luego, este mango, vamos, duerme en cama de paja, tenemos que venir todos los días a por él, sin duda es el capricho de la naturaleza. Esto se llama mango bombón o bombón de mango. Un mango bombón, así lo hemos bautizado, por su dulzor, por lo rico que está, por su tamaño, no hay ningún otro mango así. Así que, a diferencia de otra de nuestras visitas a las fincas de mango, esta vez no buscaremos el más grande o pesado. Hoy nuestro objetivo es el contrario. Estos pequeños mangos bombón se han convertido en los más codiciados. Sale, se coge del mismo árbol que el mango normal, que el mango grande. Exactamente, es que es lo mismo, es su primo pequeño. Hay algunas piezas de mango que en vez de crecer y desarrollarse, se quedan de este pequeño tamaño, pero siguen desarrollando todo el azúcar. Así que tenemos el mismo sabor que un mango grande metido en este pequeño bombón. Y aquí tenemos la prueba, aquí al lado de este mango bombón crece un mango grande, ahí lo vemos. Exactamente. ¿Este qué variedad es? Se llama la variedad Irving. El mango Irving en total, en todo lo que es la costa, puede suponer un 2, un 3% de la producción por su complejidad a la hora de cultivarlo. Y en concreto, ¿el mango bombón de ese 2% cuánto es? Pues será un 0,2%. ¿Quién coma un mango bombón esta temporada es un privilegiado? Es un privilegiado. ¿Se paga más por él? Se paga más por él, porque al final es la exclusividad. ¿Pero a qué sabe esto? No se puede explicar, yo creo que lo mejor es que lo pruebes y que tú me lo digas. Todo el sabor de esos mangos de 700, 800 gramos, todo ese sabor aquí, concentrado. Concentrado. Y esto para mí, para mí, para mí. ¿A qué sabe esto? Es un bombón, pero un bombón de los buenos. De los buenos y naturales. Bueno, Borja, trabajar aquí es un auténtico regalo porque estamos en una finca preciosa. Cuéntanos dónde estamos. Bueno, estamos en Salobreña, esto es la costa tropical y la verdad que estar aquí cuesta hasta llamarlo trabajar. La verdad que esto es disfrutar. ¿Cómo viene la temporada de mango en general este año en la costa tropical y en la costa de la Axarquía? Este año, aunque sea un buen año, pero viene menos carga, viene menos fruto que otros años. Normalmente la naturaleza es sabia y un año da mucha carga, otro año descansa y así habitualmente. Y este año es un año de menos carga que el año pasado. Por eso se calcula que se recogerá un 20% menos que el año pasado, en torno a unos 25.000 toneladas de mango que tienen como destino el mercado europeo, pero también el nacional, gracias a proyectos como el de Borja, un asturiano que ha apostado por la fruta tropical para lanzar su proyecto de venta online, huertatropical.com. Yo cambié mi paraíso natural de Asturias por este paraíso tropical. Yo estudié en Granada y al terminar la universidad quería complementar la formación con algo digital. Así que hice unos cursos que da Google, una formación gratuita de Google y empecé a ponerlo todo en práctica a través de un proyecto que yo consideraba viable. Y esa es la respuesta cuando yo te pregunto cómo podemos comprar estos mangos, porque tú te dedicas a llevarlo a nuestras casas o a los restaurantes o a los hoteles. Exactamente. Pues mira María, este pedido ya está terminado, le ponemos los dos últimos bombones y listo para enviar. Pues del campo... A casa. Aquí te traigo tus mangos. A ver qué materia traes por aquí. Hombre, esto es extraordinario, ¿no? Con la materia prima que me traes, de hecho he elaborado unos productos y unos platillos que los vamos a ver ahora enseguida. Venga, vamos a probarlos. Eugenio Peña, jefe de cocina del Hotel Salobreña, ¿qué nos has preparado con este maravilloso mango bombón? Pues con este maravilloso mango bombón que es de aquí del amigo Borja, he preparado un ajo blanco de mango con pulpo a la parrilla de aquí de la zona. Aquí una sopa de mango con un carabinero, un poco de verde y un aceite de albahaca y aquí una pipirrana con unos boquerones de aquí también de motil con un poco de mango. Que no solo es una fruta, sino que el mango da para mucho y el mango bombón más. El mango bombón es una maravilla para disfrutar tanto en elaboración de platos como en fruta. Con tu permiso, Eugenio, ¿tú a dónde vas? Yo me voy al carabinero. Yo al ajo blanco. Una, dos, tres. Bueno, el mango bombón, prueba de fuego. Y esto está muy bueno. Bueno, por el mango bombón y por la buena cocina. Pues sí, la buena cocina es algo que nos interesa sobremanera en este programa. Ya saben ustedes que siempre estamos pendientes de lo bueno que da la tierra. Y lo probamos, ¿eh? Aquí el que no toca no ve. Y hablando de buena cocina, veo aquí un buen cocinero, ¿no? Eloy. Modesto, llevo como diez minutos hablándole y preguntándole cómo es el plato que vamos a hacer, pero no me hace caso. Así que me voy a tener que venir aquí con Antonio, que es el que nos lo va a explicar de verdad, ¿no, Antonio? Hombre, espero que yo siga que haga algo más que es. Me parece mucho. Algo, algo nos parece mucho. ¿Qué vamos a preparar, Antonio? Pues mira, vamos a preparar lo que es ahora mismo el remojón, ¿vale? El remojón. Lo que es el bacalao. Le hemos añadido unos gajos de naranja sin piel. Bien. ¿Vale? Porque lo que vamos a intentar conseguir es que haya una explosión de sapo cuando mordamos. ¿Explosión de sapo? Claro. Me está gustado, ¿eh? Es una explosión, a mí me va a encantar. Pero le vamos a añadir siete. ¿Qué es lo que nos da la naranja? Un toquecito de acidez. ¿Un toquecito de acidez? Pero le vamos a añadir una cosa súper chula, que son las huevas de trucha de Río Frío. ¿Las huevas de trucha? Así es. Porque lo que nos va a hacer es que nos va a aportar esa explosión de salado. Entonces, imagínate una explosión de acidez, salado, el bacalao, la textura. Esto es una boquita, ¿eh? Me va a hacer así, ¡pum! Como ratatino, la fusión de sabores. ¡Qué brío! Muy bien, pues bien. Lo mezclamos todo y añadimos un poquito de cebolleta. Un poquito de cebolleta. A ver, tú quédate con la copla que te toca el siguiente, ¿eh? Estamos aquí con Martín, que está aprendiendo de su padre, porque él va a ser cocinero en un futuro seguro, ¿verdad, Martín? Bueno. Ahí está, ahí está. Por lo pronto está aprendiendo cómo se hace el platito. ¿Le gusta, le gusta? Algunas cosillas, sí, ¿verdad? Por todo lo que haces el cuchillo, cojas el cuchillo siempre. Bien, pues vamos a aliñarlo con un poquito de aceite. Miraros que es súper sencillo, ¿eh? Esto es muy facilito. O sea, que muchas veces encontramos recetas que dicen, bueno, hace falta un científico, ¿eh? Para que se lo lleve a cabo. De donde es el aceite. Hombre, todo lo trabajamos de cercanía. Esto en concreto es de la zona de Priego de Córdoba. De zona de Priego de Córdoba. No nos salimos de lo que es la, digamos, de Andalucía, ¿eh? Eso es. Eso es lo importante. ¿Veis? Mira, tenemos gajo de naranja, huevo de trucha y bacalao. Un bocado de esto. Para imaginar. Madre mía. No, no, no me lo he imaginado. Sí, ahora veremos. Ahora vamos a probar, ¿verdad? Ahora veremos. Imagina por Modesto, ¿eh? Modesto. Te mandaremos un poquito. Dice que me lo he imaginado, compañero. Oye, mira con la atención con la que mira el chaval al padre, ¿eh? Este está claro que lo va a llevar la sangre. Así es. Mira, Modesto, hay una cosa. Yo me acuerdo mucho cuando mi abuela se ponía en cocina, porque eran cocinas antiguas. Yo lo que me fijaba era en ella. Yo no sabía que él quería ser cocinero. Como cualquier niño queríamos jugar. Claro. Pero son cosas que deben de trasladarse, ¿no? De que ellos también vean que hay que trabajar en la cocina, cómo se disfruta cocinando la cocina, probando sabores. En generación. Así es, ¿eh? Porque además que, fíjate la carilla, la carilla que se le pone la sonrisa. ¿Qué es lo que más le gusta a él comer? Los dientes, ¿cómo lo enseñan? Bueno. Oye, ¿a ti qué es lo que más te gusta comer, Martín? De lo que prepara tu padre, ¿qué es lo que más te gusta? No, no te dejes más, ¿eh? Las croquetas. Las croquetas. Las croquetas. Pero cuéntale, cuéntale. Las croquetas, ¿cómo puede estar? Cuéntale por qué, cuéntale por qué. ¿Por qué? Porque son las segundas mejores del mundo. Y es cierto. Son las segundas mejores del mundo. Las mejores croquetas del mundo. Las presentamos en Madrid Fusión. Fuimos seleccionados a las mejores croquetas del mundo y nos quedamos los segundos. Qué bueno. ¿Por qué no me las has contado tú a mí antes? Ay, tampoco. Estas cosas siempre me gustan a mí recarcarlas. Es que solo los chiquitinos son los que se chican. Y no, los niños son los que dicen la verdad. Bueno, ¿por qué echamos, Antonio? Con esta pequeña ensaladita, ¿vale? Ya tenemos nuestro remojón. Bien. Le hemos añadido una hojita de germinado, de brote de germinado de ensaladas pequeñitas. Perfecto. En este caso hemos usado una que le llamamos lechuga de ostras. Lechuga de ostras. ¿Vale? Tiene un sabor entre el pepino y la ostras. Entonces lo que nos hace nos recuerda un toque marino. Levemente. Pero además tiene ese pequeño crocán. Bien, bien, bien. No te voy a dar a probar porque lo hemos usado. Pero lo voy a probar ahora después, ¿eh? Hombre, eso lo voy a probar. Bien. Eso que no lo dude nadie. Fijaros que es sencillo. Tenemos lo que es nuestro pequeño tarta. Ahí está. Oye, cómo ha quedado. Perfecto. Fíjate bien. Es que lo hemos practicado diez veces antes. Las cosas que no se ven, Antonio. Las cosas que no se ven. Damos un toque de perfume. A esto le llamamos perfume. Porque lo que hacemos, simplemente, recién rallado la naranja. Mira, mira. Qué bueno. Qué pena, Modesto, que no te llega el aroma seguramente. Que sí le llega, chiquillo. Que sí le llega. Esperemos en el futuro que con la tecnología te llegue algún día. A ver si un día inventamos algo. Que puedan llegar los aromas a plato. Porque de verdad que huele aquí que alimenta, compañero. Y bueno, y ahora le vamos a dar... ¿Con la flor? Venga, vamos a ver la pincha. Esto se va a hacer ya. Esta cosa sí le gusta, ¿eh? Y le vamos a dar ese toque primaveral que tenemos en Córdoba. ¿Vale? Entonces le ponemos otras florecitas. Esa misma naranja, la naranja. Muy bonita. ¿Quién no se enamora en Córdoba en primavera, eh, Antonio? Bueno, yo creo que Córdoba su primavera a los 12 meses. ¿Qué te voy a decir yo? Sí, también es verdad. También es verdad eso. Bueno, súper importante, muy sencillo. Nuestro ajo blanco de naranja. Ajo blanco de naranja. La receta es súper sencilla. Simplemente lo que modificamos es que la cantidad de agua la cambiamos por sumo de naranja. Vale. Y rectificamos con un toque de sal, azúcar, vinagre de montilla. En este caso, una de las cosas que siempre tengo de verdad una guerra. Y si es vinagre de módena. No, vinagre de módena no. Antes tenemos vinagre aquí de Jerez. De Montilla, perdón. De Montilla y de Jerez. Y de Jerez. Que son impresionantes. Vinagre de Andaluz es magnífico. Un aplauso para lo que acabo de escuchar. Sí, señor. Claro que sí. Y fijaros. Porque sabíamos de esto. Fíjate, hay cosas que no sabemos. Como que el Valle del Guadalquivio es uno de los valles más fértiles del mundo. ¿Lo sabías? Sí, señor. Así es. Pues junto con el Nilo son los dos valles más fértiles del mundo. O sea que tenemos aquí materia prima. Y de los que más historia acumulan del mundo. Tenemos oro. Oro. Bueno, ahora que nos falta ya. Porque ya le hemos echado el último toque. Bien. ¿Y ahora qué? Pues que nos queda. Probarlo, ¿no? Que nos toca quedar, Martín. ¿Tú lo vas a probar conmigo o no lo vas a probar? Tendrá que probarlo, ¿no? O le damos a José. ¿Cómo haces? Pero tú, una cuchara. Lo probamos los dos. Vamos allá, vamos allá. Venga, venga, venga. O vamos a probar todo. Qué cosa más buena. ¿Qué tal? Martín. Ahí, ahí, ahí. Una, dos Yo me he adelantado Qué maravilla Mira la cara que está mostrando La explosión La explosión Oye, me ha encantado Lo que he visto Me ha encantado lo que he escuchado Hay que volver con este hombre Porque lo explica muy bien Oye, saludos a los espectadores Se escucha de fondo a Saraima Pati, no estoy soltera En el título Se lo enseñamos en este día En el que llueve con fuerza En muchos puntos de Andalucía La lluvia ha llegado a Almería Esta es la imagen Que ha grabado José Miguel García El agua comienza a correr Como ven Por una rambla de Gergal Ojo que si no hay ninguna ribera Que coja el agua Viene un señor ramblón de agua Y estas otras son De las riadas Han saliendo en el mítico En la Sierra de los Pilabres La carretera queda sepultada Esta que ven Es en Archidona, Málaga Un tremendo A partir de las ocho y media de la tarde Tendrán más información De todo lo que está ocurriendo en Andalucía Estas son imágenes De Archidona Que envían Nuestros espectadores Que han grabado con sus móviles Estas incidencias meteorológicas En Málaga En Granada Y también En el Parque Natural De Grazalema Villaluenga del Rosario Son imágenes que corresponden A la zona Del paseo de la localidad También ha llovido con fuerza En Ubrique En fin Ocho y media de la tarde Más información De lo que sucede en Andalucía Ahora nos lo comemos todo Con Enrique Sánchez